...de final, que arrancaron ayer con dos empates y con muchos goles. Tras el 3-3 del Real Madrid con el City y el 2-2 del Arsenal, el Bayern. Hoy, con que sale el Barça en el Parque de los Príncipes de París, Manolo Oliveros. ¡Muy buenas! Muy buenas a Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego de la cadena Cope. Ha saltado a calentar Ter Stegen, ha rugido, ruge el estadio del Parque de los Príncipes. ¡Con que sale Xavi Hernández, Elena Condis! ¡Muy buenas! Muy buenas con la novedad que ya preveíamos de De Jong. Ha recibido la alta médica y es titular en el centro del campo. El Barça forma con Ter Stegen en portería, Koundé lateral derecho, Cancelo lateral izquierdo, pareja de centrales Araujo y Kubarcy. En el centro del campo están De Jong, Sergi, Roberto y Gundogan. Y arriba en la delantera, Lamin Yamal, Lewandowski y Rafinha. El 11 del París Añanen, que ahora repasaremos, es muy rarito. Igual Luis Enrique ha hecho hoy un favor al Barça. 4-2-4. Sale con solo dos centrocampistas, de verdad, que son Fabián y Vitinha. Eso sí, arriba tiene mucha pegada. Vamos a Madrid. ¿Con qué sale ante el Dortmund? El Atlético de Madrid, en el Metropolitano Rubén Martín. Hola, muy buenas tardes Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la Cadena Cope. Este es el 11 del Cholo, Simeone Antonio Ruiz. Hola Rubén, Paco, Pepe, gente bonita y sala de Tiempo de Juego. Delante de lo que queremos sea, de nuevo, una gran noche en el Metropolitano. Los 11, Guerreros del Cholo. Para enfrentarse al Borussia Dortmund son Jan Oblak bajo palos. Línea de 5 en defensa para Molina, Bibsel, Jiménez, Apilicueta y Lino. Por delante, Goque, Llorente y Depol. Sí, Paquito, en las grandes instancias, sí, te concedo. Segundo punta para el Killer, el 9 de España, Álvaro Morata. Ahora, ahora. Y arriba. Un mosquetero, sí, que ya es comandante en jefe, le esperamos esta noche. Ale, Likoc, magnífica. Ese es el 11 del Cholo enfrente del Dortmund que ahora repasamos y que también tiene, parece lo mejor, lo más peligroso en el ataque, sobre todo en los costados con Adeyemi y con Jadon Sancho. Así viene el día, hay más noticias que ahora repasamos, pero lo primero hoy. Toda la suerte del mundo para el Barça y para el Atlético de Madrid. La suerte en tiempo de juego, siempre con la 11, con el cupón extra del Día de la Madre de la 11, que tienes que comprar los cupones, que son 17 millones de euros. El 5 de mayo, con el extra del Día de la Madre de la 11, 17 millones de euros en juego. ¡Cómpralo! No hay muchas noticias hoy, pero bueno, la repasamos. Si ayer se abrió una herida, lo digo en condicional, hoy se ha cerrado. Se ha pegado una abracción, está hablando un buen rato y al final han terminado hasta con risas, Luis Enrique y Xavi, en el túnel de acceso al estadio, al terreno de juego del Parque de los Príncipes. Mañana le toca a Vinicius declarar por videoconferencia en un juzgado de Valladolid, en calidad de perjudicado, en el juicio a cinco personas por insultos racistas en el año 2022. Por fin vamos sentando a gente en el banquillo. La Air China, después de la jornada que se pegaron ayer, espontáneamente, varios jugadores del Atlético de Hilao, abre expediente a cuatro de ellos, por concentración no autorizada. No se sabe qué cuatro son, porque estaban unos cuantos. Estaba Muniá, en Villalibre, el ECOE de Marcos, Iñaki Williams, bueno, unos cuantos. En baloncesto, Liga de Campeones, ha perdido el Tenerife, el segundo partido, así que habrá tercero en Tenerife. Hoy ha perdido 90-81 con el Tofas Bursa. Si gana en casa el miércoles que viene, se mete en la Final Four. ¿Y qué más tenemos? Ah, bueno, Rocha, el actual, bueno, el que era presidente de la gestora y anteriormente vicepresidente de la federación, ha presentado su candidatura con 90 avales. 90 avales. Es decir, y dice que mañana va a sumar más, que va a ganar las primeras elecciones que tenemos este año, va a haber dos, a la presidencia de la federación. ¿Qué podemos decir? Pues no sé qué decir. Yo no sé si Rocha es muy tonto o muy listo, porque no le he oído hablar en mi vida. Una frase suelta el otro día, antes de un partido. Es que como no le hemos oído hablar, yo creo que puede ser el primer presidente de la federación, y de muchas federaciones, que no sepamos cuál es su voz y salga elegido presidente. Y que tenga tan abrumador apoyo, entre los 90 avales, todos los que le envía Tebas. Tebas está trabajando para la candidatura de Rocha, porque se siente cómodo con él y está consiguiendo lo que quiere de la federación. Pues, como no habla, nos quedamos sin saber si se siente responsable de las cosas que se hicieron en esa junta directiva, de la que él era vicepresidente, y si es probablemente aceptable que el fútbol apoye de esta manera tan abrumadora a Rocha. Del que, repito, no sabemos si tiene la voz atiplada o ronca. No tenemos ni idea, no sabemos ni lo que piensan, porque solo lo conocen los que se supone que lo conocen los que le han dado la bala. En fin, una cosita más para terminar. Tal día como hoy, 10 de abril, pero de 1912, salió el Titanic. Partió el Titanic. A ver cuál de los cuatro equipos que juega hoy, tocamos madera y cruzamos los dedos, se convierte en el Titanic. Quedan activados los sistemas de mensajes, facebook.com barra tiempo de juego. Si quiere mandar un mensaje vía twitter, arroba TJCope y el whatsapp, David. 677-580-461. Allá vamos. Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado. ¿Poli amoroso también? Lo amarás si te querrá, seguro. Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advance Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes. Citroën. Condiciones en Citroën.es. Ya están todos los comentaristas preparados. Primero voy a saludar a Petón, que está en el estadio, en Madrid. Hola, Petón, muy buenas. Enseguida estará por ahí. Estás mirando autógrafos. Acabo de preguntar si estaban todos y me habían dicho que sí. Javi Gómez, siguiendo en el segundo dinámico en el Metropolitano a los del Dortmund, se han portado bien. Ha habido muchos problemas en los accesos. ¿Había más controles, por la amenaza, digo, del Estado Islámico en el día de ayer? ¿Qué tal, Paquito? Pues la verdad que sí, que había un control especial. Yo creo que como ayer en el Bernabéu hemos visto muchos perros por aquí alrededor del Metropolitano, registrando, oliendo que no hubiera ningún problema. También se ha reforzado el dispositivo de la Policía Nacional, pero ningún problema. Ni los alemanes, ni los 3.400 que están aquí dentro del estadio durante todo el día en Madrid han causado ningún incidente. Ni aquí en la llegada del Metropolitano, que había mucha gente y ha quedado un poco deslucida, porque últimamente la llegada era de noche y se veía un paisaje precioso con las bengalas. Pero hoy, al ser la primera llegada de día, ha quedado un poquito más fea de lo habitual. Pero bueno, ningún problema y mucha policía aquí. Me alegro, porque una de las primeras noticias que he oído esta mañana es detenido un belga de origen marroquí en la estación madrileña de Méndez Álvaro, que portaba un fusil, una pistola y tres chalecos antibalas. Y digo, ¿a qué iba el fútbol? Claro, con la amenaza esta. Voy a preguntar lo mismo en París. Junto a Oli y a Elena Condis está Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. ¿El acceso hoy al Parque de los Príncipes ha sido distinto? ¿O ya está tan acostumbrado Francia a las amenazas que no han hecho nada especial? Sí, ya la gente está tan acostumbrada a tantos capítulos, a tantas amenazas terroristas, que más o menos ha sido el protocolo de cada partido aquí en el Parque de los Príncipes. Eso sí, muchísima seguridad, pero el nivel de alerta es máximo aquí en Francia, desde el atentado terrorista en Rusia de hace pocas semanas. Así que de momento, normalidad y tranquilidad aquí en París. Vienen a comentar el partido, además de petón, que llegará. José María Minguella. Hola Minguella, muy buenas. Buenas tardes, amigos. Hola Minguella. ¿Vienes confiante? Sí, sí, sí. Yo creo que París Saint-Germain es asequible. Tiene a Mbappé, lógicamente, algún otro más, pero yo creo que si el Barça organiza bien el tinglado, no vamos a sufrir hoy y en la vuelta se les puede derrotar. Qué bien. Yo, si quitamos la palabra Mbappé, también lo creo. Porque me parece que la variación de Luis Enrique, para mí, es un favor al Barça. Dani Senabre, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Vienes optimista? No, lo siento. No, no, si yo te digo una cosa. Esta eliminatoria, igual que la de Madrid, la va por perdida. Pero, ¿has visto la variación de Luis Enrique? Sí, sí, la he visto, pero no tengo tan claro como tú que sea un favor al Barça. Porque 4-2-4, vale, la batalla del centro del campo la vas a ganar, pero esos cuatro de arriba a mí me preocupan. No sé si va a ser el titánico o no, como decías antes. Yo creo que estoy de acuerdo con Minguella, que es asequible. O sea, no es imposible que el Barça saque un buen resultado, pero para mí es muy difícil. Me estaré enfocando ahora a Ronaldinho. Está Pedro Martín, hola Peter Martín. Buenas noches. Ahora te preguntaré por Anthony Taylor, el inglés que le pita al Barcelona, y por Marco Guida, o Guida, no sé cómo se dice, el italiano que le pita al Atlético de Madrid. Y está Luis Millán siguiendo a nuestros rivales, la horda internacional. Hola Millán. Hola Paco. Es rarita la iniciación del Paris Saint-Germain, no me digas que no, ¿no? Sí, rarita y sobre todo a mí me extraña lo de Saire Emery, que ha sido un jugador muy importante para el Paris Saint-Germain durante toda la temporada. Siempre que ha estado disponible ha jugado. De hecho, había sido titular en todos los partidos de Champions hasta aquí. Imagino que sea una decisión técnica, no creo que sea como... Y descansó el otro día, ¿no? Contra el Clermont fan. Sí, sí, por eso. Imagino que sea una decisión técnica, no creo que sea por un tema de eso, de que llegaba algo tocado y que lo haya querido reservar Luis Enrique. Y luego lo de poner dos centrocampistas solo, sin Asraf, que es un jugador que siempre se mete mucho en el centro del campo para crear ayudas y así tener superioridad, es que va a dejar el centro del campo bastante despoblado el Paris Saint-Germain. Estoy viendo que Saire Emery está en el banquillo. Sí, en el banquillo está. Igual ha tenido un De Bruyne. Por eso digo que he visto ayer lo de De Bruyne, pero extraña, extraña. ¿Con qué sale el Paris Saint-Germain y el Dortmund? Vamos a repasar primero eso, las agencias de nuestros rivales. ¿Quién me la dice? Only Elena. Dani Gil, por ejemplo. Sale con casi todo Luis Enrique, con casi todo lo que tiene Donnarumma en portería, línea de cuatro en defensa con Marquinhos en el lugar de Asraf Hakimi, Lucas Hernández y Lucas Beraldo como pareja de centrales, Nuno Méndez en el lateral izquierdo, en el centro del campo Fabián Ruiz, Vitinha y Kanginli, y arriba la gran novedad Marco Asensio, Dembélé y Kylian Mbappé. Claro, es que lo de arriba suena muy bestia y muy capaz de desbordarte, y Asensio tiene gol y Mbappé ya no digamos, pero a mí, por ejemplo, Beraldo no me gusta, ya sé que a muchos os gusta, a mí me deja muchas dudas, y Marquinhos es central, no es el lateral derecho. Ahora bien, si el Barça gana la batalla del mediocampo, también es verdad que en el Barça hay alguno que tiene que pasar hoy la selectividad. Yo supongo que Mbappé, o mejor dicho, Araujo buscará a Mbappé, pero Mbappé igual busca a Kubarsí, Dani. No deja de ser un chavalín contra el mejor del mundo. Yo tengo confianza en Kubarsí, pero evidentemente nunca le hemos visto contra Mbappé. Hay algunos compañeros... Tú puedes poner al mejor central del mundo, que a lo mejor Mbappé también se la liga. Claro, claro, claro. No creo que si hoy Kubarsí está mal, tampoco le tengamos que matar teniendo en cuenta que es Mbappé, pero hay algunos compañeros de Barcelona, normalmente bien informados, que hablaban de la posibilidad de que hoy incluso Xavi ordenara un marcaje individual a Mbappé. O sea, a la vieja usanza, un tío siguiéndole, que debería ser o Araujo o Cunde. Lo vamos a ver si lo hace o no, pero obviamente es la gran preocupación del Barça. ¿Quién demonios va a parar a Mbappé? Del Barça y de cualquiera que se frente al París ayer. Está muy cariñoso el rollo Luis Enrique y Xavi, se han arreglado. Si es que ayer empezó una herida, esa ya se ha cerrado hoy, ¿no, Elena? Sí, cariñosísimos los dos, tras esa batalla dialéctica sobre el ADN, se han reencontrado en el acceso del túnel de vestuarios Xavi y Luis Enrique cara a cara. Les hemos visto charlar más de tres minutos, risas, buen rollo. Se han pegado tres abrazos entre los dos, después de que ayer Luis Enrique dijera que él encarnaba más el estilo Barça que Xavi. De hecho, Lucho no solo ha abrazado a Xavi, también ha ido a saludar a parte de la plantilla del Barça, ha sido muy cariñoso con Pedri, con Gabi, a quien le dio la oportunidad de debutar con la absoluta. También ha estado Luis Enrique con la comisión deportiva del Barça, con Joan Solé, con Yuste, abrazos, después de que hace unos días dijera que a él le gustaría volver al conjunto azulgrana. Lo comentábamos con Dani, parecía más un amistoso que un partido de cuartos de final de la Champions por el rollo que había entre Luis Enrique y su rival, el Barça. Sí, me está diciendo Eri, que le ha recibido el grito de Pelopo, ¡qué agresividad! Pelopo, que es como le llamaba Casillas, bueno, y muchos de aquella generación a Xavi. Y gesticulaba muchísimo, pero a mí la verdad que me ha costado leerles los labios. Vale. ¿Con qué sale el Dortmund en Madrid, Javi Gómez? Pues ahora lo dirá la Horda Millán, pero yo creo que hay una sorpresa, porque no juega Julian Brandt, que es de los buenos, y juega en mecha. Sale Edin Terzi, que aquí en el Metropolitano, con Kovel en portería, Riersson, lateral derecho, Madsen, lateral izquierdo, Slotterbeck y Hummels, que está apercibido como centrales, centro del campo para Emre Chang, que ayer estaba indispuesto, pero se ha recuperado Savitzer y en mecha, banda izquierda para Adeyemi, banda derecha para Jadon Sancho y arriba Fulcru. Está pasando todavía más transcripciones del diálogo de Xavi con Luis Enrique. Empieza Luis Enrique diciéndole, Pelopo, vacilando con boxear con Xavi. Qué agresividad, qué agresividad, le dice Xavi. Luis Enrique, ¿qué dices de agresividad? Ya sabes cómo voy siempre, cómo estás, bien, bien, ahora mejor, le dice Luis Enrique. Vas a contestar hoy y luego le dice Luis Enrique, ya no nos vemos en la final, no protestes, me cago en la tal, que te cojo de los tal, de los rujamares. Vale, bueno. Actúan bien, actúan bien. Sí, bacala. ¿Te parece Millán rarito que no juegue Julian Brand y juegue en mecha? Es que yo al Dortmund le veo poco. Sí, me parece raro para los onces que viene sacando Terzic. No me parece raro porque yo creo que lo que le interesa al Dortmund hoy es meter mucho ritmo y para eso en mecha es un jugador que abarca más campo. Fue el sustituto de Bellingham en el Dortmund. Es cierto que no ha tenido el protagonismo que se esperaba en este inicio o ya dos tercios de temporada, pero es un jugador que abarca mucho más y le va a dar más físico. Al final, con un ritmo alto, el Dortmund le interesa ida y vuelta porque ahí es donde se sienten cómodos. Si el partido tiene un ritmo lentito y tal, es un equipo que atrás se desorganiza mucho y ahí el Atleti le puede pillar. Bueno, ahora hablamos de los árbitros y de la alineación del Barça y del Atlético de Madrid. Cuenta, tras media hora entramos en Big Crafters y zapamos algo de merendar y al partido. Ah, sí, sí, yo ya estaba aquí echando un ojo. Claro, porque, hombre, estas cosas hay que planearlas bien. Es que tú no sabes todo lo que tienen en bigcrafters.com. O sea, te puedes tirar aquí una tarde entera mirando, entrando en cada pestañita, en cada alimentos, alimentación, otras bebidas, vinos, cervezas, novedades. Hay absolutamente de todo. Y qué bonito es ayudar, ¿eh? Pues eso es lo que hace Big Crafters. No solo vende, ayuda a los artesanos que lo tienen muy complicado para posicionarse y darse a conocer a la gente. Ellos les ayudan. Ha sido una idea de Estrella Galicia. Ay, amigo. Es que Estrella Galicia es quien ha impulsado bigcrafters.com, que es la gran tienda online de alimentación y bebidas de una calidad extraordinaria. Solo cuenta con productores con espíritu artesano. Ya son más de 100, ¿eh? Hay absolutamente de todo. Por supuesto, tus cervezas, las conservas para acompañarlas, los quesos, patatas fritas. Absolutamente de todo. Siempre cuidando la calidad. Siempre la artesanía. Y por supuesto, les ayudan. El 5% de todo lo que se factura en bigcrafters.com se lo dedican a los artesanos para ayudarles en el mundo online, que es tan complicado para ellos. Y a quien todavía no se haya animado a comprar en bigcrafters.com, que me parece fatal, pero te voy a dar una buena noticia. A mí me parece fatal, pero Big Crafters te va a dar un código de bienvenida para que te den un regalo. B-C-T-D-J, B-C de Big Crafters, T-D-J de tiempo de juego. Ya lo sabes, bigcrafters.com ha nacido con estrella Galicia. B-C-T-D-J de tiempo de juego en COPE, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, los números uno del deporte. Escuchas la linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela! UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Hay nombres que no engañan como peli, rojo porque tiene el peli rojo, o gana energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado, gana energía, el ahorro sin líos. ¿Qué por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Ocasión Plus! ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os venís a casa? ¿Preparo un picoteo? ¿Abrimos un Viñal Bali? Sí, los momentos que valen deberían durar más. Viñal Bali. Por las cosas que valen. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo. El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir... En Mediodía Cope. Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Estás escuchando Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Cuenta tras 25 minutos. Hay varios jugadores del Barça y del Atlético de Madrid que si ven una amarilla se pierden la vuelta. Para mí, los cuartos se ganan en la ida. Es verdad que luego la vuelta existen remontadas y tal, pero es donde se ganan. Así que hoy es lo importante. Pero si ven una amarilla Araujo, De Jong, Laminya Mal o Sergi Roberto, cuatro del equipo titular, no jugarían la vuelta. Hay otros en el banquillo, como Joao Félix, Ferran. Bueno, en el Atlético de Madrid, si ven una amarilla Morata, Coque o Lino, en el banquillo además está Savic, se perdería en el partido de vuelta. De ellos, en el Paris Saint-Germain, Dembélé y Lucas en el equipo titular. El central y el ex del Barça. Y del Dortmund solo tengo a Hummels, que casi mejor que juegue la vuelta. Para mí es que me parece un viejo dinosaurio que todavía... Está a buen nivel, está haciendo una buena temporada. Es cierto que cuando tiene que correr hacia atrás, obviamente, con su edad le cuesta. Y además, por alto y en jugadas a balón parada, aporta mucho. ¿Os gusta el once del Barça? Dani Minguella. A mí sí me gusta. Me gusta que esté De Jong. Lo que pasa es que yo esperaba que De Jong estuviera por Sergi Roberto. No por, entre comillas, Christensen, que también era otro... Es que sacara dos de lesión a la vez. No, ya no lo entiendo. No digo que me parezca ninguna locura. Solo que por gustos. Aquí entramos en gustos personales. Creo que la alineación del Barça es la que tocaba, la que todos los periodistas han acertado o hemos acertado en las horas previas. Pero yo no me esperaba a Sergi Roberto hoy. ¿A ti te gusta el once del Barça? Sergi Roberto es un jugador en el que confía mucho Xavi. Siempre que puede y está bien físicamente, pues lo hace jugar, sea de lateral, sea medio campo. Y últimamente ha salido algunos ratos y la verdad que está a buen nivel. Entonces, no hay muchas más combinaciones. Quizás podía poner a Christensen delante de la defensa, siendo un partido en campo contrario. Sí, pero Minguella no quería meter a dos futbolistas que salían de lesión, Christensen y De Jong, porque no tenían ritmo ninguno de los dos. Y por eso ha apostado solo por meter a Frenkie y guardar a Christensen. Pero precisamente por eso a mí me parece que Luis Enrique hace un favor con su alineación, porque son dos centralistas contra tres. Vale que De Jong aparece de lesión, pero De Jong es bueno. Y estos dos equipos, para mí, dominando el balón, al Paris Saint-Germain no le hace, es verdad que puede jugar a la contra, pero no le hace muy feliz que le dominen el balón. O sea, en la Real, la primera parte, la primera parte de París, luego ya se fue todo al garete, consiguió que el Paris Saint-Germain no fuera especialmente peligroso. Es verdad que todo distorsiona el factor Mbappé. Una carrera de Mbappé te parece que va a acabar en gol siempre y te parece que ha inclinado la balanza del partido. Bueno, esto es la ventaja o la desventaja de tener un jugador desequilibrante, como es el caso de Mbappé, pero bueno, hay que saber controlarlo. Supongo que Araujo hará un buen marcaje, tiene físico para taparlo y todo esto. Vamos a ver por dónde entra Mbappé. No sé si va a ir por el centro, va a ir por una banda o por la otra. Es un jugador con mucha movilidad. Pero bueno, esto es lo que hay. Yo creo que el Barça más jugadores no tiene para combinar en este momento y que la alineación es la correcta. No, no, si tú ves los nombres, me paso un poco con el Madrid City. Por nombres, no es una eliminatoria desequilibrada para nada, salvo la cosa del bicho, del le biche. El once del Atlético de Madrid. Petón, ¿te gusta para meterse en semifinales? Me gusta, claro. Hay que tener en cuenta hoy, me parece que mucho, la ausencia de un futbolista que está iluminado en los partidos importantes. En los otros, ni mucho menos. Pero en los grandes, ha jugado siempre bien, que es Memphis Depay. Vi mejor, no sé cómo lo viste tú, a Morata el rato que jugó el otro día. Como más descansado, con más chispa, que es lo que el ariete madrileño está necesitando por lo demás. La entrada de Azpilicueta a mí me parece oportuna porque es un chico que ha caído de pie en este equipo. La entrada de Azpilicueta supone la salida de Savic y a mí la verdad es que no me parece ningún problema que se vaya a Savic. No, no, que no me parece ningún problema que no esté Savic, o sea que parece bien. Los árbitros son muy tarjeteros, lo digo por lo de las amarillas. Taylor, el inglés que le invita al Barça. Pues más de lo que debería ser un árbitro inglés. Vaya, vaya. ¿Y qué tal, te gusta? Pues no mucho. Ya he dicho siempre que de los ingleses que suelen invitar partidos importantes en Europa, me gusta más Oliver que Taylor. Pero bueno, dentro de eso es un buen árbitro. ¿Y tiene antecedentes con el Barça? Sí. Tiene... Lleva todo apuntado como si fuera una chuleta. Sí. Tiene cuatro partidos y solamente ha ganado uno el Barça, pero fue esta temporada. Y fue con cierta ayudita arbitral. Oporto cero, Barça uno. Ah, bueno, bien. En esta temporada. ¿Y Guida o Guida, el italiano que le pita al Areti? Marco Guida es la primera vez que le pita al Areti con Madrid. Es un árbitro que no tiene mucha experiencia en competencias europeas de Liga de Campeones. Creo que son diez partidos los que ha pitado. Pero esta temporada, por ejemplo, ya ha pitado a dos equipos españoles. En Amveres perdió el Barça y en París perdió la Razofi. O sea, la verdad es de no... Digamos que es el árbitro italiano que poco a poco va a ir ocupando el puesto dorsato. ¿Es Targetini este? No mucho. Vale. Bueno, vamos a abrir un sobre de Adrenalin para ver cómo quedan los partidos. Ojo. Pero los dos a la vez. Es decir, si sale un jugador del Atlético de Madrid es que gana el Atleti. Si sale uno del Barça es que gana el Barça. Si sale un jugador alemán de nuestra Liga es que el Dortmund marca. Si sale un jugador fracero de nuestra Liga es que el París se lleve en marca. Así que va a estar complicado. Pues así. Sí, la verdad es que va a traer cola. Sí, venga. Sistema. Na, 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 na. ¡Tanía, tanía, tanía! Se llama Adrenalin. El juego de Panini. Toda la magia de Panini en una sola colección. En las cartas de Adrenalin, que es el gran juego de cartas coleccionables. Con todos los jugadores de la Liga como protagonistas. Puedes jugar partidos apasionantes y al mismo tiempo completar una colección. Espectacular de la Liga, claro. Los partidos también pueden ser online. Con rivales de toda España solo tienes que insertar en la aplicación o en tu ordenador los códigos que aparecen en la parte de atrás de cada carta. Y a jugar. Y a nosotros aquí jugamos a la cartología. Adelante. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno. Primer jugador. ¡Uh! Paulista del Atlético de Madrid. Bueno, bien. Por ahora gana el Atlético de Madrid. Ya con el Atlético. Entrenador García Pimienta. No cuenta a estos efectos. Pero es del Barça. Los hermanos Williams, diabólicos. Vaya carta, por cierto. ¡Oh, vaya carta! El escudo del Celta no cuenta estos efectos. Petzela y Kepa del Real Madrid. Así que... O sea, tenemos un empate en París. En París y gana el Atlético de Madrid en Madrid. Y gana el Atlético de Madrid. ¡Firmo! ¡Perfecto! ¡Firmo! 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 ¡Firmo a Darío Senabre! ¡Ya me va bien! ¡Ya me va bien! Pues ya está. Firmamos todos. Minguella y Senabre. Así es. Sí, sí, sí. Finalín, el gran juego de cartas de Parini para jugar. ¡Pito lesionar! ¿Dónde están los equipos inalámbricos? Elena Condis, el Barça, en París. Ahora mismo calentando sobre el césped en la simulación de partido. Hemos visto cómo Araujo se colocaba al lado de Koundé. Y una imagen entrañable, Paco, porque está Gabi, que ha viajado, lesionado y está sentado encima de un balón, viendo cómo calientan tanto los titulares como los suplentes del Barça. ¿Cómo colocas al París Saint-Germain? ¿4-2-3-1, Millán? ¿O Kangin-Li de interior? Yo en principio metería a Kangin-Li de interior. Hay que verlo luego sobre el césped, pero la idea inicial yo creo que es un 4-3-3 con Kangin de interior por el Saire Emery. Es que como ahora a todos los duros les ponen a la derecha, Kangin-Li, Asensio, Dembélé, ¿quién va a jugar por la derecha? Yo creo que Dembélé. ¿Y Asensio a la izquierda? Es que no suele jugar. Bueno, a Dembélé es cierto que lo ha cambiado de banda en algún momento. Paco, Paco, perdona, porque Dembélé aquí en el calentamiento evoluciona por la derecha. Mbappé por el centro y un poco a la izquierda de Mbappé está Marco Asensio. Ah, vale, vale. No, si Dembélé siempre juega a la derecha. Pero es cierto que… Y a veces lo está metido por dentro. No sé si fue contra la Real que cuando quitó a Barcola cambió a Dembélé a la banda izquierda y metió Asensio en derecha, entonces podría ser, pero vamos, lo normal es que Dembélé en derecha. ¿Dónde está el Atlético de Madrid en el Metropolitano, Antonio? Bueno, ahí están los guerreros del Cholo Simeone, vigilado muy, muy de cerca por el Profe Ortega y sus ayudantes y sintiendo desde hace rato el calor de su público que hoy, vamos a ver si se produce un récord en la entrada, pero me decían desde dentro que puede ser, que es posible. A Deyemi y Jadon Sancho. Sancho es que iba para Figurón y luego se comió un colín. Pero ahora está recuperándose, ¿no? Sí, marcó gol contra el PSV, es cierto que, a ver, la exigencia que tiene el Dortmund no es la misma que tiene el United y además es que esta temporada no había jugado prácticamente. Vamos, yo creo que jugó el primer partido ni eso y ya tuvo el problema con Tenag y ya no había jugado. Entonces, claro, sin ritmo de partidos era complicado, pero yo creo que estamos acercándonos, no a la mejor versión de Sancho, pero sí a la versión de un jugador que puede ser importante en una Champions y a Deyemi muy rápido. Lo mismo es Escuela Salzburgo, un jugador, ya lo vimos, contra el Sevilla en Champions también, que con espacios puede ser definitivo, pero que a mí esta temporada, entre lesiones unas cosas y otras, tampoco me está pareciendo que esté cerca de su mejor nivel. ¿Son los que te preocupan, Petón, los extremos del Dortmund o no? Por supuesto. Y a pesar de que Sancho sea un Joao Félix de la vida, la posibilidad que tiene de sacar su ingenio en cualquier acción a mí me preocupa. Fíjate, estábamos comentando con Antoñito y Rubén antes, si la posición de Azpilicueta, como viene marcada en el mapa de la FIFA, jugando de central izquierdo, no será precisamente por eso, por tapar a Sancho en ayuda a Lino. A mí me gusta mucho Azpilicueta de central derecho porque se incorpora un poco con tanta calidad, pero lo que hace Stones en el Manchester City, en el Atleti lo ha hecho a Azpilicueta y ese triángulo, Nahuel con un buen corrector como Azpilicueta y Llorente por delante, al Atleti le da mucho. Creo que sí le vamos a ver por la izquierda. Sí, sí, dijo ayer Antoñito. Dos cosas que hablamos ayer por la noche en el partidazo sobre la asistencia. ¿Se puede batir el récord en Madrid? Javi o Antonio, ¿ya ambientazo y ya lleno o todavía no? Totalmente, todavía no hay lleno, pero yo te diría ya que casi tres cuartos, el récord te lo recuerdo fue en la vuelta ante el Inter, 69.196 y hoy ya lo contaba Antonio, que se puede batir a ver si se llega a acercarnos al menos a los 70.000 espectadores. Y en París anoche Dani Gil nos decía que daban 2.000 entradas por vender, ¿baratas no eran? No, no eran nada baratas, lo comentaba Oliveros, que estaban a más de 2.000 euros algunas entradas. Entre 230 y 7.500. Y 7.500, ahora todavía podemos... Quedaban 2.000, según le parisiana. Estamos viendo todavía algunos asientos vacíos, pero ya muy buena imagen del Parque de los Príncipes y lo comentábamos con Elena hace un rato, la relación entre Xavi y Luis Enrique parecía esto un amistoso, pero en las gradas, Paco, todo lo contrario. Esto ya es la guerra, se están escuchando desde hace rato, desde hace ya más de una hora, gritos de puta Barça desde el sector de los ultras. Sí, por más que pidiera respeto lo de ella Luis Enrique, los ultras del París anoche son un poco tontos. Bueno, los de todos los equipos, la verdad, pero estos especialmente. Estamos en la cuenta atrasa, 12 minutos más uno. Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El próximo 28 de abril, Madrid se destirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6. Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez y como sabéis soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en otomología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada. Pero qué ricos están estos tomates. Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos. Tomates mar azul, la mar de sanos, la mar de buenos. Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalofis... Perdón, entro en... Electroencefalografistas. Descubren... Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales de financiación hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en Citroën.es. A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación. Creo que es bastante fiable. Es un patrón de información. Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula. Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en arroba TJCOPP, en facebook.com barra tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61. ¿Pasa algo con Gundogan, París, Parque de los Príncipes Elena? Que se ha retirado un poco antes del calentamiento, pero a priori me dicen que no hay ningún problema. Esperamos a ver. Igual tenían apredoncillo, el pobre, ¿no? Todo ok. Me dicen desde el vestuario que Gundogan está bien y que no hay ningún problema. Buena conexión. Como se televisan los calentamientos. Hombre, que sí es importante. Porque yo creo que van a jugar paralelos Sergio Roberto y De Jong. Sí, para liberar un poco a Gundogan y Rafinha también ayudará en el centro del campo en esa disposición que ya hemos visto en algunos partidos. Ayer recordábamos una eliminatoria histórica, por lo menos para mí, fue súper atractiva entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich de Lewandowski y el Paris Saint-Germain de Mbappé. Ganaron los dos fuera de casa. Pasó el Paris Saint-Germain. Pero luego me dijo Pedro Martín, es que creo que Lewandowski no la jugó después de que el año anterior había sido el mejor de Europa. Sí. Porque se lesionó con su selección. Sí, correcto. O sea, no jugó ni la ida ni la vuelta. Nada, ninguno de los... Que probablemente si no, el Bayern campeón otra vez de Europa, porque estaba en un momento... Sí, fue una eliminatoria sin público y sin Lewandowski, que seguramente en condiciones normales hubiese ganado. Vale. Estamos a diez minutos de que empiece esto. ¿Qué esperas de tu Atlético Petón? ¿Salida fuerte o salida tranquilo? Máxima intensidad, que es lo que ha hecho siempre en Champions, pero no ahora. Solo eso lo ha hecho incluso cuando lo habitual en él era jugar más atrás que adelante. En el Calderón, siempre en Champions, el equipo iba por el contrario. En el Metropolitano ha pasado lo mismo y también en la Liga está sucediendo. Eso es lo que espero. Yo me parece que estoy muy influido por lo de ayer. Entonces preveo goles en los dos partidos. Porque como ahora ya no hay miedo al gol del rival en campo contrario... Sí, pero te he escuchado decir antes que en los partidos en cuartos, quizá tengas una estadística, se deciden en la ida. No, no, cuando digo que se deciden en la ida, ¿sabes a lo que me refiero? A que si el Atlético de Madrid gana hoy, para mí el Atlético de Madrid puede pasar. Pero si hoy no gana, se ha decidido en la ida. Aunque luego sea la vuelta, claro. O sea, el empate es Morituri. Entonces ayer se decidió a favor del City y del Bayern. Claro, eso es lo que digo. ¿Qué esperas tú de la salida del Barça, Vinguella? Bueno, sobre todo control del juego. Es decir, procurar que no te avasalle de entrada el PSG con el ambiente, con toda la gente en contra, con todo esto. Que controlen el juego, que no haya errores defensivos y que en algún contraataque les hagas asustar a la defensa contraria. Esto es lo que hay que hacer en campo contrario. Aquí, no sé si hemos ganado alguna vez, pero recuerdo que una vez nos eliminaron con UEA delantero-Centro, me parece. Y luego otra vez nos metieron cuatro. Y todo esto, entonces, todo esto son ejemplos que hay que intentar evitar hoy. Sobre todo controlar el juego de entrada, que no haya cosas sorprendentes. Y a partir de ahí, tocar, tener el balón y ver si se puede llegar al área contraria. Hay una victoria de seis partidos del Barça en campo del PSG. Sobre todo controlar los pases a Mbappé. Claro, tampoco tiene muchos centrocampistas. Por eso iba yo antes. Fabián, ¿no? Pues es el que más pases le pueda meter a Mbappé. Bueno, igual es de la defensa también. Si es que a Mbappé le vale cualquier balón largo. Sí, balones largos, sí. Dani, ¿qué quieres controlar de entrada? Sí, ni que reciba pases. Se lo puede fabricar él y luego, si juega por dentro en algún momento, le pueden centrar Dembélé o Asensio, quien esté en las bandas. Yo me da mucho miedo los primeros diez minutos. Luego, estoy seguro que el Barça tendrá fases buenas. Siempre tiene alguna fase de un cuarto de hora, veinte minutos, que tiene el balón y que parece un poco el Barça. El tema está qué haces en esa fase. ¿Le sacas partido? En el Metropolitano le saco partido. Pero también tuvo media hora que el Atleti, al principio, le podía haber hecho daño. Entonces, ningún partido que le he visto al Barça este año, con una excepción o dos, ha sido completo. Contra el Nápoles también, tienen fases buenas, fases malas. Me da mucho miedo que una fase mala coincida con Mbappé en plan estelar. Yo creo que al Barça le interesa que el juego vaya a cámara lenta. Es como yo lo veo, ¿eh? Es despacio. Mientras que al Atlético de Madrid le interesa un juego de ritmo y de intensidad. Esto está a seis minutos de que empiece. ¿Qué dices del Atlético de Madrid y del Dortmund en la clasificación histórica de la Champions? Sí, pues que ya sabemos que tiene pinta de ser una eliminatoria pareja. Además, es que los dos equipos están empatados en la décima. Pues esta posición de la clasificación histórica de la Copa Europa, con 206 puntos. Por delante tienen al Celtic de Glasgow. Anda. Los dos partidos se ven en Movistar. En Movistar Liga de Campeones el Barça y en Liga de Campeones 2 el Atlético de Madrid. En los dos partidos, en los audios, en la opción A2 estará Cope, con lo cual te llega la imagen y sonido. Y nos dicen desde Movistar que ha habido un error en la transcripción de la conversación de Luis Enrique con Xavi. Que no le ha dicho, vas a contestar hoy, sino vas a protestar hoy. O mejor. Bueno, esta vale de vacil entre ellos. Bueno, tenemos noche de nervios. No quiere que los pulse. De nervios. Y próxima semana de nervios, seguro. Tan seguro como Verti, Gemma. Siempre nuestros amigos de Verti en Tiempo de Juego, alegrándonos la vida, haciendo que ahorremos un montón de tiempo y un montón de dinero. Los champions de los seguros, nuestros amigos de Verti. Mira, tú te cambias a Verti ahora mismo y tienes automáticamente tu seguro de moto desde solo 78 euros al año. Sí, desde solo 78 euros. Pero es que además Verti te va a dar totalmente gratis un año de revisiones y mantenimiento ilimitado para tu moto. Ahí te entra, por ejemplo, reparar un pinchazo o cambiar bombillas o una revisión de 19 puntos de seguridad o limpieza y engrase de la cadena. Todo esto y mucha más gratis y durante un año entero. Y además te recuerdo que cambiarse a Verti es facilísimo. Entra en verti.es y en unos clics lo tienes. ¿Qué contamos de los tifos en Madrid? ¿Qué pone el tifo en Madrid? Espectacular, Paco. El anillo inferior azul completamente. Los anillos superiores rojo y blancos como si fuera la indumentaria de los del Cholo. Y un tifo tremendo con el lema Ahora, Atleti, Ahora. ¿Qué pone el tifo, el dibujo que se despliega en París? Un tifo espectacular desde la grada de los Ultras. Ahí me parece que es un ogro con una especie de... No, no, es Yoda. ¿Yoda? ¿Láser? ¿Qué chiste, hombre? Yoda, Yoda. ¡Fuera, hombre! Me cuesta seguir. A punto ya de salir los futbolistas al terreno de juego. Dani, ¿tú has visto Star Wars, la guerra de Galaxias? No, tengo que reconocerte que no me gusta mucho. Se te perdona. Eso ha venido del espacio. Vaya tifo cómo se lo ha currado de película. Se te perdona. Han cambiado los textos. Ahora por lo que se ve es ganar por nosotros. Nos lo debéis. Y anteriormente nosotros combateremos al enemigo. Es tremendo lo que se ha montado de película. Ya digo, muy currado, sobre todo en el fondo, donde están los radicales del Paris Saint-Germain. Espectáculo tremendo. ¡De película, Elena! Espera, espera. Vamos a solucionar un problema, que tenemos un problema grave. Tenemos una persona de este equipo que no conoce a Yoda. No ha visto la gracia. Se te perdona. Pero que sea la última vez. O sea, no conocer a Yoda. Pero perdono en realidad porque mi hija una vez viendo yo con mi hijo Star Wars dijo ¡Anda, qué ranita verde! Y entonces me he acordado de mi hija y te voy a perdonar como la perdoné a ella. Porque llamarle ranita verde o ogro, como le ha llamado Dani. ¿Pero era pequeña tu hija o no? Al maestro. No, no. Es peor ogro. Ranita verde me encanta. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo hagas. Me encanta. Salta, lo van a hacer en este instante en el Estadio Metropolitano. Asoman por la escalera. Asoman por la bocana de vestuario. Se levantan. 70.000 cartulinas en Madrid, Javi. Ahí está de nuevo el gran tifo que se prepara para la salida de los jugadores que se dan en este momento. Todo el estadio canta y corea el himno del Atleti. Bueno, pues ahí está. Atronador a la ovación. Sonó antes a capela el himno de la Atlética de Madrid, como es habitual aquí. Se pitará el himno de la Champions. Saltaron encabezados por los capitanes y el trío arbitral. Todo el papel vendido. Todo el estadio vendido. Van a arrancar también en Madrid. Los cuartos de final de la mejor competición de clubes de fútbol del mundo. Va por delante París, porque ya están haciendo la piña los del Paris Saint-Germain. Sí, señor. Ahora mismo están formando, Elena, para los reporteros gráficos. Posando para los reporteros gráficos en el túnel de vestuarios. Un detalle. He visto cómo se saludaban cariñosamente Lewandowski y Kylian Mbappé. Ahora mismo se saludan los capitanes por parte del PSG Marquinhos. El eterno deseo del Barça durante muchos años. Y por parte del Barça, Sergi Roberto, que fue el héroe de esa remontada contra los parisinos en 2017. Y hoy es una de las novedades en el once. Los únicos supervivientes de ese equipo que dirigía Luis Enrique son Sergi Roberto y Teres Stegu. Marquinhos, ¿le habéis visto a alguno jugar de lateral derecho? Yo es que nunca le he visto de lateral derecho, la verdad. He visto a militado en Brasil jugar de lateral derecho. Pero a Marquinhos, mucho no subirá. Quiero decir, comparado con Arraf, que se puede pasar la vida subiendo, es que no tiene nada que ver. Sí, pierde mucho ahí y una de las estrellas antes de partido. O gana defensivamente. A lo mejor es alegría. Para controlar las subidas por la parte izquierda de Cancelo y de Rafinha. Sí, perdona Elena. Ahora tiene a Xavi, cogido por el hombro a la Minyamal, que con 16 años, la primera vez que viene a París y va a estar de titular en el Parque de los Príncipes. Y también a Schultz Koundé, que van a ocupar los dos esa banda derecha. Vale, o sea, les está diciendo algo. ¿Se han saludado sobre el terreno de juego los entrenadores? Como ya han estado hablando 20 horas antes ya, ¿no se habrán saludado? ¿O sí? No lo hemos visto. No, yo veo que el chale va a su banquillo. Pero es que Paco han estado tres minutos de charla y de abrazos. Sí, se han saludado los entrenadores en Madrid. Sí, lo han hecho, Paco. Lo han hecho deportivamente tanto el Cholo como el colega alemán. Ahí veo como ahora Coque se saluda con el capitán del Borussia Dortmund en el acto protocolario del sorteo de Cancelo. Empieza París. Marco Asensio ha sacado el balón. Buscaba el largo para Mbappé. Cortó la defensa del Barça. Ahí está el balón. Dividido se la lleva finalmente Nuno Méndez por la parte izquierda. Ahí está la progresión por la izquierda, como digo, del equipo del Paris Saint-Germain. La lucha con Yamal ha habido falta. No ha habido falta según el árbitro. Continúa por lo tanto el juego. Mbappé lleva la bola a Mbappé. Cambiando desde la parte izquierda hacia la parte derecha. Espérico, que jugaba desde allá. Dembélé lleva la bola a Dembélé. Ahí está Dembélé. Se quiere ir Dembélé. Le derriban. Ahora sí ha pitado falta a favor del Paris Saint-Germain. Empieza Asensio de falso nueve y Mbappé izquierda. Exactamente. Dembélé derecha. Y Dembélé entrando por la derecha. Y no es que no tengan nueves. Podrían poner a Gonzalo Ramos, por ejemplo, ahí. O a Colomboani, pero no. Quizá Asensio de falso nueve. La primera falta desde la parte derecha para que vote el Paris Saint-Germain. Está preparado Vistinha para lanzar la falta también a Canning Lee. Vamos a ver qué hacen. Primer minuto de juego de la primera parte. Empieza cero en el marcador. En el parque de los príncipes. Es el árbitro que está ordenando que no se hagan nada dentro del área para que lance la falta. El equipo parisino. El equipo de Luis Enrique. Votando la falta. Pitinha. El balón peinado va a salir fuera por la línea de fondo. Va a ser córner. A favor del equipo parisino. Y es una olla a presión en el parque de los príncipes que no deja de animar desde el primer minuto de juego. Primero el córner y luego el arranque Madrid. Córner contra el Barça. El córner, sí señor. Desde la parte derecha del ataque del equipo del Paris Saint-Germain para Canning Lee. Va a votar el saque de esquina. Ya digo, desde la parte derecha del ataque del equipo parisino. Con empate cero en el marcador. Se toma su tiempo. Está de momento dominando sobre el terreno el Paris Saint-Germain. Taylor que dice que todavía no saquen porque está, como siempre diciendo, paz, paz, paz. Ahí en el área pequeña de Ter Stegen. Vamos a ver si se bota el córner. El córner con la zurda. Cerrado. No pasó nada. Sacó la defensa. Balón en contragolpe que intentaba el Barça. Balón de Rafinha. Pero recupera el equipo parisino. Madrid-Ruén. Ha comenzado el partido. Rueda la pelota. Estadio Metropolitano. Primer balón para los alemanes. Quiere poner ese cuero en largo para Sancho. La bajaba de cabeza. Se la queda sin embargo el Atlético de Madrid. Retrasa Spelicueta para Oblak. La pone en largo el portero del equipo. Regi Blanco. Buscaba la cabeza de Álvaro Morata. Ha cortado sin embargo en rechán. Lo hace en el centro del campo del equipo alemán. Tocaba para Matt Hummels. Que retrasa para Kovel. ¿Qué te parece el arranque del Atlético, Petón? Me parece que todavía no ha tenido la pelota. El primer minuto hace bien el Dortmund. Intenta guardar todo lo que pueda la pelota. Si el Atleti puede correr a la espalda de Hummels tendrá bastante ganado. Sale desde atrás el Borussia Dortmund. Ese esférico que quería tocar Slotterbeck. Buscándola por dentro para en rechán. Venía en apoyo. Savitzer la va a levantar Madsen a la carrera de Adeyemi. La quiere correr. Tiene que salir a la cobertura Bitzel. Que es el central de ese lado. A la izquierda está Azpilicueta. En el centro Jiménez. Arrancaba por dentro en rechán. La buscaba Savitzer. Ha recuperado. Sin embargo el Atlético de Madrid quiere salir a la contra. Era peligrosísima. Era llorante para Lino. Lino y Griezmann. Grima Morata solo. Morata solo. Morata y el Atlético dentro del área. Vamos Morata, 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 Morata. Chuta. Corner. Qué espacio había. Qué espacio había. Me precisa Eri Frade. Audio 4 del París Añarón en Barça. Audio 3 del Atlético de Madrid. Dortmund es donde estamos. ¿Nos hemos perdido algo en París o nos quedamos en el correr en Madrid? Una arrancada por la parte derecha de Dembélé que habían abortado momentáneamente. El balón de nuevo para el París. El sorbén para Dembélé. Por la parte derecha. Corner a favor del Atlético de Madrid. Dos de partido. Primera parte. Es la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Empate a cero en el marcador Atlético de Madrid. Dortmund. Tiempo de juego. Cadena Copela juega en corto el Atlético de Madrid. Decide tocar. Coque para Filicueta. Pico del área. A parte derecha. Devuelve para el que sacó el córner. Coque Griezmann. Griezmann. Griezmann la pone al segundo palo. Buscaba la cabeza de Morata. Saca bien Slorterberg para quedársela. Pero la va a ganar. Álvaro Morata que protege con el cuerpo. Saque de banda para el equipo español. Bueno, empieza fuerte el Atlético. Y empieza fuerte también el de casa en París. Soli. Sí, señora. Ahí está jugando Nuno Méndez. Nuno Méndez balón atrás para Fabián Ruiz. El de los palacios. La mete para Mbappé. Vaya presión anteriormente. Hemos visto Miguel ya se abre. Acunde muy cerca de Mbappé. Ahora se quiere meter Nuno Méndez. Espera. Nuno Méndez para Mbappé. Mbappé que se mete. ¡El tiro! Desviado. No se lo pensó. Tiró Mbappé. Con el interior de la bota derecha a la izquierda de la portería de Marc André Terestegen. La esperaba Dembélé. Pero ahora solo juega el Paris Saint-Germain. Sí. Y hemos visto un duelo que para mí es apasionante por lo imprevisible que es. Que es Dembélé contra Cancelo. Son dos jugadores capaces de lo mejor y de lo peor. Y han tenido ya tres o cuatro encontronazos. Una la salvaba de Cancelo. La otra falta. Como presionaba ahí Dembélé. El balón largo de Terestegen. Se puede promesar. Rafinha, Rafinha, Rafinha. Sale fuera del área. Donnarumma. El balón finalmente de Luis Hernández que la mete. Vaya ocasión de Rafinha. Vaya agujero en el centro de la defensa del Paris Saint-Germain. El pase es de Terestegen. Sí, sí. De Terestegen y salió el guardameta Donnarumma. Es Lucas el que se la ha tragado, ¿no? Jugada de gol casi. Creo que sí. Lucas es el... La deja pasar en vez de saltar. No, es el traer. ¡Gol, gol, 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 gol! Vamos ya. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Depo! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol del equipo que nunca deja de creer! ¡Regalo alemán! ¡Lo aprovecha un argentino! ¡Entra como cuchillo en mantequilla! ¡Bate fácil! ¡La portería de Kovel! ¡La portería del Dortmund! ¡Boca abajo el Metropolitano! Cuatro de las primeras en Madrid. ¡Marca de Paul! ¡Atlético de Madrid 1! ¡Borussia Dortmund 0! ¡Qué subidón en el campo y qué rebajón en tu factura energética! Todo gracias a la aerotermia de Mitsubishi Electric Ecodan. Podrás conseguir hasta un 80% de ahorro con calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado en un único sistema. ¡Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric! Un regalo de Eraveraldo al final del Paris Saint Germain. No lo ha aprovechado el Barça. Le dejaron solo a Rafinha mano a mano contra Donnarum. Un regalo de Madsen. Me parece que es el lateral izquierdo que se ha puesto a creerse que era medio centro. ¡Sí lo aprovecha de Paul para el primero, Antonio! Estaba Paco el Metropolitano en punto de ebullición y cuando ruge este estadio tiembra al contrario tanto y que se produjo ese regalo que listo estuvo Rodrigo de Paul para contemplanza con tranquilidad alojar ese balón para la alegría de todo el banquillo. Saltó el Cholo, saltó todo el estadio. Paco, perdona, un detalle. Ojo que vuelve a recuperar el Atlético de Madrid. La pone Griezmann. Pensaba que había alguien en la frontal del área. Estaba a punto de equivocarse de nuevo con el portero, el central. Saca por la derecha Rayerson. Se la quiere quedar el Atlético de Madrid. Qué buena la presión alta tras pérdida. Muerde, acosa y agobia el Atlético de Madrid. La salida de pelota alemana. La quiere de Paul. Se perdió por la línea de Kahl. Saque de banda alemán. Aquí hemos visto ya una maravilla de pase de Griezmann hace un ratito. Luego, una arrancada lenta de Morata que era jugada de gol. Y un gol pase a la red después de un error que puede marcar el partido como este león. Otro error. Están muy nerviosos. Es Hummels ahora el que concede el córner. Javi quiere decir algo de hace rato. Javi. Sí, no, no. Decía que Madsen no es que se crea medio centro. El que se lo cree es Terzic porque hace una salida con Enrechan en el medio. Se abren los centrales y Madsen pasa al centro del campo. Sí, cuando salen desde atrás es Enrechan el que sale. Va el córner, va la Atlética de Madrid. Advierte el árbitro de que no se agarren. Va desde la izquierda Antoine Griezmann. La pone al primer palo. Intentaba rematar a Vichel. Le ha pegado parecía en la espalda a Morata. Recupera a Jiménez. Griezmann la pone. ¡Vichel, parador! ¡Taconazo de espuela de Vichel, paradón de Kobe el córner! ¡Qué arranque! ¡Qué partidazo estamos viviendo en Madrid! Parecía fuera de juego, pero no lo han pitado, ¿no? No, no. Es córner. Pues era clarísima. Uno, digo la ocasión. Uno, cero, gana el Atlético. Empieza perfecto. Cero, cero el Barça que ha desaprovechado un regalito. Nos quedamos todavía en el córner, por si acaso. ¡Córner a favor! ¡Ah! También aquí había córner. Perdona, perdona, Rubén. Ok. ¡Córner a favor del Atlético de Madrid! Va desde la derecha. Va preparado Antoine Griezmann. Quiere poner ese balón para Lino. Lino devolvía para Griezmann. Buena anticipación de Madsen. Saque de banda para el Atlético de Madrid. ¡Córner París! Sí, señor Karin Lee. Desde la parte derecha anteriormente había tenido la oportunidad del propio coreano, pero no pudo pasar la línea de gol porque lo evitó Marc-André Ter Stegen. Y antes parecía en esa carrera de Dembélé que podía haber fuera de juego en el arranque desde la parte derecha que no ha pitado el árbitro. No lo ha pitado Anthony Taylor. Ha entrado en calor Kylian Mbappé que se ha quitado la camiseta de la manga larga y ahora se ha quedado con la de manga corta. Muy activo Dembélé, de los más activos del partido. Y presionando todo el rato la salida de balón desde portería a Ter Stegen. No ve la pelota en Marse. Muy lento el juego, ¿eh? No, muy lento el juego. Vamos a ver, ha recibido un golpe en uno Méndez. Y será falta a favor del Paris Saint-Germain que ha sacado ya Lucas Beraldo. La deja para Lucas Hernández. El balón de Marquinhos por la parte derecha jugando el Paris Saint-Germain. Ahí está el balón que va a llegar de nuevo para Ousmane Dembélé. Alé Dembélé por la parte derecha Dembélé. Dembélé que puede encarar al contrario. La mete. Balón atrás para Marco Asensio. Marco Asensio que tira. Marca André Ter Stegen. Y ha tirado desde la frontal y balón para Ter Stegen. Cada cinco minutos van a tirar. Eso hay que acostumbrarse. Mientras que no le salga por la cuadra. Pero es verdad que Dembélé es el que está dando por saquillo. Todo llega por la derecha del PSG de momento. Ayer me decían que si hoy marcaba Dembélé que evitaría celebrarlo a lo grande. Pero ya veremos. Ya veremos en función de cómo avanza el partido. Pero lo más que de Belén no marque. Que marque el otro. Sí, porque solo lleva un gol esta temporada. Pero Paco, estas cosas nunca se saben. Es un chico muy considerado. Un gol en toda la temporada lleva. Sí, sí. Un gol en 35 partidos con el de hoy. Y luego hablamos de la crisis de Haaland. Fue un golazo. Trece asistencias. Un goleador nato. Trece asistencias y jugando con mucha confianza Dembélé en las últimas semanas. Punta ha sido un goleador tampoco, Paco. Ya, hombre. Pero en el país de Ayer, ven. Pero tú has visto qué bonito fue ese gol. Todos los partidos en Francia. Vuelve a atacar el Atlético buscando el segundo. Vuelve a tener córner el equipo español que ha arrancado maravillosamente este inicio de partido. Son nueve y medio de la primera parte. Ya hemos tenido un gol y tres córner a favor. Este va a ir desde la derecha preparado. Antoine Griezmann. Ferrará contra la portería de Coven. La cierra mucho. Balón al primer palo. No llega Jiménez. Él rechaza la querida de Jemi, pero se la va a quedar Rodrigo Depol. Vuelve a ganar la segunda jugada al Atlético de Madrid de Paul Molina. Molina devuelve para Depol. La tembla y es buenísima para Lino. Lino dentro del área. Controla. La mata. La pone para Llorente. Chuta Llorente. Saca bien desde atrás. Savitzer para quedársela. El Dortmund aleja el peligro. ¿Han dado los alemanes señales de idea en ataque o no? De momento no hemos visto el color de los guantes de obvio. Mbappé, 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 Mbappé. Ha recibido de Marco Asensio. Se puede encarar a Araujo. Hacia una vaga va a tirar. Ha tapado finalmente Jules Koundé. Pero fíjate, contra Araujo le ha dado corte ir a probarse en velocidad. Ahora Dembélé. Dembélé centrando y despeja de nuevo Jules Koundé. Y está Rafinha en el suelo, doliéndose de una falta, de una patada que no ha pitado el árbitro. Y Xavi la falta. Xavi quejándose mucho al árbitro. Y aquí viene el contraataque. Para mí la falta anterior dejó continuar el juego Anthony Taylor. Y está lastimado Rafinha. Se abre de brazos Xavi Hernández, protestándole al cuarto árbitro. También su segundo, Óscar Hernández. Y pide incluso cartulina al entrenador del Barça. No ha visto que no ha llegado a la pelota, pero es que la ha rasgado con la rodilla en el tobillo. Veraldo a Rafinha. Juego detenido, por lo tanto, minuto 12 y medio. Empate a cero. Y presión constante casi siempre del Paris Saint-Germain. Sobre todo por la parte derecha Dembélé. Empieza mejor Lort de casa. Barça juega atrás. Sí. Está bien. Empieza mejor Lort de casa en París. Y en Madrid. Sigue mandando el Atleti. Sigue mandando, sigue presionando, sigue robando, sigue ahogando al Borussia Dortmund en Madrid. Y le sigue ganando también porque en el 4 de la primera parte ha marcado de Paul. Regalo alemán, Atlético de Madrid 1, Dortmund 0. Tiempo de juego, cadena coppe. Bichel para Jiménez. Sale desde atrás ahora el Atlético de Madrid. Entrega Jiménez tocando para Spilicueta que retrasa para Lino Griezmann. Griezmann para Spilicueta. Levanta la cabeza. Amaga con jugar en largo, pero decide tocar en corto. Pasa la pelota por el faro que todo lo guía que es Coque. Retrasando para Bichel, rasea el cuero. En apoyo a Marco Llorente. Toca de primera, descarga. Coque a la derecha, no se le marcha Molina. Toca bien Molina para Morata. Morata controla, orientado. Se va a meter dentro del área. Morata se va a corner. No, no se ha marchado. La quiere Llorente. Todavía dentro del área, sigue atacando al Atlético de Madrid. La pisadita del 14 del equipo del Cholo Simeone. Apura línea de fondo, sale mordida, punto de penalti. Morata no llega, pero Lino sí. Va a controlar Lino. Va a encarar en la frontal del área, Rayerson. Retrasa Barazpilicueta. El Atleti es mucho mejor que el Dortmund, o lo está pareciendo. Una de dos. Pero hay que meter el segundo, ¿eh? Que esto es chanfiel. Ojo a la pelota de Llorente dentro del área. Lino de Chilena. Bloca Cobe. 1-0 gana el Atlético. 0-0. París, se ha recuperado el jugador. Está recuperado Rafinha, que hoy no luce esos pendientes tan espectaculares, Paco. Pero se ha hecho unas trenzas. Nuevo look para este partido de Champions. Va cambiando, va cambiando. Ya Rafinha, minuto 14, 15 segundos. Un empate a cero en el marcador. Balón en fuera de banda a favor del Paris Saint-Germain. Que está presionando muchísimo y está llegando mucho más. Y a veces en Minguella se nabre. No vemos ni siquiera dónde está. Por ejemplo, Lewandowski o Gundogan. No. No, porque está muy atrás el Barça. Es que Lewandowski no ha tocado bola, Oli. Y el ritmo, creo que lo decía Minguella antes. Yo tengo aquí las dos teles y el Metropolitano parece que va a doble velocidad que lo de París. Incluso cuando la tiene el Paris Saint-Germain. Pues Dani, es el partido del ADN. Poco ritmo en el partido del ADN. Ahí está Mbappé, ahí está Mbappé. Kylian, Kylian, Kylian. Kylian con Jules. Ahí está Mbappé, Mbappé, Mbappé. Cerca del pico del área. Puede meterse por el balcón del área. Abre para Dembélé. Ale Dembélé. Dembélé en el pico del área. Centrando Dembélé. Centro chute. Dembélé. Balón que ha dado en Pau Cubasí. Balón a córner. Es verdad que está atacando mucho más y que no puedo decir nunca ni media palabra que sea duda sobre Mbappé. Pero está atacando por el costado de Araujo y eso es bastante bueno para el Barça. Mientras que siga por ese costado contra Koundé y la ayuda de Araujo. Hasta ahora no hay peligro. Hasta ahora. Saca el córner el Paris Saint-Germain desde la parte derecha. El centro muy cerrado. Sin dificultad para Marc-André Ter Stegen en el minuto 15 y medio de juego. Tiempo de juego. Cope de Paco de Pepe de la Hama. Empate cero en el marcador. Abriendo para Jürgen. Lleva la bola. El francés se le escapa. Perdió el control. Y se fue precipitadamente. El balón será fuera de banda a favor del equipo de Luis Enrique. Bueno, primer cuarto de hora. Empata el Barça. Gana el Atlético. Pues ya lo firmamos. 0-0 en París. 1-0 en Madrid. Una llamada a la suerte. Y en tiempo de juego toda la suerte viene siempre con la 11. Con el cupón extra del Día de la Madre de la 11. El próximo 5 de mayo. 17 millones de euros puedes ganar. Sí. Con el cupón extra del Día de la Madre de la 11. Pero claro, tienes que comprarlo porque... Si no he comprado los cupones. Madrid-Rubén. Cuero para el Atlético de Madrid. Aunque se equivocó en la entrega de Kriesman ahora. Pero le dura muy poco al equipo alemán. Porque muerde, presiona y agobia al Atlético de Madrid. Y ahora hay falta de Paul en el intento de recuperación sobre Rayerson. Acabo de quedar más asustado. Hay un tío en la fila delante de Deschamps. Una cara mala leche. Yo no sé si la habéis visto en la tele. Está enfadado. Yo he visto la de Deschamps y tampoco estaba de muy buen humor. No estaba muy sonriente. No, no. Otro balón largo de Ter Stegen a Lewandowski. Que Beraldo soluciona mal. Antes por no saltar y ahora por empujar a Lewandowski, ¿no? Sí. Darle en la espalda y provocar falta a favor del Barça. Sé que los que veis habitualmente a Beraldo habláis bien de él. A mí, las tres veces que le he visto, me parece una bacala. Con Brasil y con el Paris Saint-Germain. Ha empezado hoy nervioso, pero la verdad es que le gusta mucho a Luis Enrique. Y está siendo uno de los titulares indiscutibles desde que llegó en enero. Lleva Araujo. El balón para Franky de Jong. Muy joven ese chico. Que prácticamente tampoco ha elaborado. Se nabre. Franky de Jong prácticamente nada. No. Ni Franky de Jong ni casi nadie del Barça. Es muy difícil destacar a un jugador del Barça porque la tónica y el dominio es todo francés. Menos el balón. Está robando Bitinha. Lleva la bola Bitinha. Ahí está Bitinha. Bitinha para Mbappé. Vamos a ver si se la manda. Sí, se la manda Doe Mbappé. Cerca de lateral. Ahí está Mbappé. Mbappé que la deja para Canning Lee. Canning Lee en el balcón del área para Bitinha. El balón que lo saca de chilena el jugador del Barça y recupera el Paris Saint-Germain saliendo muy lejos de la línea frontal. Donnarumma, ¿cómo está Xavi Elena Condis? Inquieto, inquieto. Fuera de su área técnica, gesticulando mucho. Ahora con Ter Stegen hablando desde la distancia. ¿Cómo está Luis Enrique Danifi? Más contento que Xavi. Aplaudiendo a sus futbolistas y dando instrucciones a algunos de sus defensas para que salgan de esa línea defensiva que la suban. Balón atrás para Lucas Hernández. Acestamos en el minuto casi 18. Balón para el Paris Saint-Germain. Empate cero en el marcador, Bitinha. 1-0 en Madrid. Rubén. Uy, el Atlético de Madrid. Otro robo de Lino. Chuto de diestra a Griezmann. Y de nuevo será córner a favor del equipo del Cholo Simeone. El comportamiento del Dortmund en su área es un poco de segunda B. Todas las disputas del Atleti en el área más. Sobre todo es que se hunden mucho. Entonces dejan espacio para el remate. 10-7 de la primera. Horner a favor del Atlético de Madrid. Va desde la izquierda para el Atlético. Va Griezmann. 6 al remate. La pone el francés. Primer palo se pase al segundo. No ha encontrado el remate. Y era peligrosísimo. La aleja el Dortmund. Quiere el rechace Molina. Toca de cabeza. La buscaba para Griezmann. Se la va a quedar sin embargo. Jadon Sancho la va a pelear Griezmann. Pero la gana bien el futbolista del equipo alemán. Casi le sale la jugada subida a Nuno Méndez el lateral izquierdo del Paris Saint Germain. De uno, de otro, de otro en el carril de 10. Hasta el fondo prácticamente Nuno Méndez. Y después otra jugada también de Fribolite de Jamal. Que ha provocado finalmente fuera de banda a favor del Barça en este momento. En el 19 de juego de esta primera parte. No ha pasado nada. Es el movimiento para Lewandowski. Lewandowski que se va de Beraldo. Ahí está Lewandowski. Lewandowski para Rafinha. Se va a meter dentro del área. Va a hacer un amago. Va a tirar. El balón tapado va a corner. Oye, vosotros que le conocéis. Es que me está mandando un mensaje un amigo. Me dice, el tío con cara de mala leche es Tacho Bennett, el feo de media pro. ¿Es verdad? Tacho Bennett. No me he fijado. No lo he visto. Tío con gafas. No me he visto. Si es con gafas de pasta, es Tacho. Bueno, quiero decir, Tacho Bennett lleva gafas de pasta. Pues tiene cara de mala leche. No, perdón. Le habrán situado mal. Le habrán situado mal. Balón a corner. Y la estrella antes del partido aquí ha sido Ronaldinho. Sí, se ha abrazado con Rafinha y con Mbappé ahí en el césped. Va a lanzar en la falta Kundo Gana. Ahí está Kundo Gana. Kundo Gana centrando. El balón que saca en la línea de gol. Ha sido gol o no. Estaba en la línea. El tiro final fuera. ¡Golá! ¡Ay, vaya! ¡Torne! Nuno Méndez lo ha sacado. Se señala al árbitro el relojito para que no ha pitado. Ha pitado. Nuno Méndez en la línea. Aquí tienen tecnología de gol. O sea, si entra, le salta el reloj al árbitro. Tremendo. El Barça que podía haber marchado el primero en el punto 20 de juego de esta primera parte. Pues ya van dos muy claras. La posibilidad del mano a mano de Rafinha y esta. Otra vez desde la parte izquierda Kundo Gana. Kundo Gana que va a votar. Área pequeña. El rechace el balón muerto. Araujo que la toca de cabeza. Va a llegar de nuevo para Kundo Gana. El tiro de Kundo Gana. A bote pronto. Salió a la derecha de la portería del jugador italiano. No pinta nada mal, ¿no, Dani? Hemos tardado 20 minutos o 18 minutos, pero empieza la fase de partido en que el Barça aparece. Como mínimo aparece. Bueno, más el regalito de antes, ¿eh? Son dos. Sí, pero el regalito de antes es una jugada puntual. Es un oasis en un desierto de dominio. Donnarumma, área pequeña y le ha pegado un puñetazo al aire. Mira qué salto. Sí, sí. Lo que parecía que iba a ser. Está muy atrás. Se ha hecho el silencio por un momento en el Parque de los Príncipes, pero ahora ya vuelven los gritos de París, 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 Ale. Oye, antes de empezar el partido, no sé si ha sido un millán o más allá, van a pasar unas imágenes de Kimpembe y el hermano de Mbappé, el hermano futbolista de Mbappé, megáfono en mano, animando ellos a la grada de los ultras. Sí, es una imagen recurrente, Paco. Después también de los partidos acostumbran a acercarse a esa grada de los ultras, a animar, a cantar con ellos. Así que es habitual esa comunión entre futbolistas y radicales del París Saint-Germain. Nos podíamos quedar de forma permanente en el Metropolitano, porque la vez que miro hay córner a favor del Atlético de Madrid. ¿Ahora qué ha pasado? Otra ocasión, a balón parado, tocó Jiménez, remató Morata alto, saque de puerta para el Dortmund. Pero pierden el primer cabezazo y el segundo. O sea, el Dortmund en su área está pareciendo muy blandengue o muerto de miedo, no sé. Y por ello, Paco, yo creo que Terzi se ha sacado a calentar hace unos minutos a Niklas Sule, que si le ves parece que está gordete. Muy bien, otra vez por dentro de la Atlética de Madrid. Samu Lino se abría a Griezmann. No, le encontró ahora Lino. Y ha recuperado el Dortmund, pero mira cómo muerde, cómo presiona alto a la Atlética de Madrid. Le achicó el espacio Jiménez, se la vuelve a quedar el equipo español. Arranca por la izquierda Antoine Griezmann, se frena esperando el apoyo de algún compañero. Va a tocar por dentro para Koke. Maneja la Atlética de Madrid. 20 de la primera en el Metropolitano Atlético 1, Borussia Dortmund 0. ¿Qué dices Millán de Sule? No, yo creo que es porque antes Rierson ha recibido un golpe y quizás por eso estaba calentando Sule. Paris, Oli. Y Lewandowski, Chelsea, Roberto para Rafinha, prueba desde lejos. Donnarumma para Don Corner. Pavo desde lejos. Bueno, Barça se va abriendo los mejores minutos. Antes el balón, yo cancelo con Rafinha ante Dembélé. ¡Qué buenos! Y ahora qué tiro de Rafinha y muy bien al suelo por la izquierda Donnarumma. Y ahora empiezo a ver a Luis Enrique un poco más preocupado, ¿eh? Desde el minuto 20, esa ocasión que ha sacado Nuno Méndez en línea de gol, pidiendo consejo a su ayudante, a Rafa Pol. A ver, a ver, ¿quién tiene más espíritu? Barça. Si Luis Enrique o Xavi. Vamos, Rafinha. En la ADN el Barça suele estar en los centrocampistas. Hoy no ha metido muchos. Es que me parece que ha hecho un favor, pero bueno, allá es. Vamos allá. Va a lanzar el córner el Barça desde la parte derecha. El córner cerrado. No ha llegado Araujo. Balón que trata de sacar desde atrás a Dembélé. Esférico que ha recuperado el Barça por la parte derecha. Esférico que va a llegar para el brasileño, para Rafinha, Rafael y Rafinha con Mbappé. Centrando para Araujo. Ha saltado. Donnarumma le ha quitado prácticamente de la cabeza el balón. Pero está dominando el Barça. Está atacando por la parte izquierda. Joan Cancelo. La mete Joan Cancelo. Despeja la defensa. Balón ha dividido entre Jürgen Koundé y Mbappé. Dos jugadores de la selección francesa se queja. De un manotazo de Mbappé a Jürgen Koundé. Ahora sí lo pita. Mbappé a Jürgen Koundé. Ha pitado falta y podía haber algo más. No, no. Ha sido... Está luchando por la pelota. Los extraños que le ha visto tarde tanto en pitarlo cuando lo estaba viendo. Es poquilla cosa. Ha cogido el balón y domina ahora. Sí, ha cambiado el aire del partido. El viento que estaba soplando solo para un lado ha cambiado. Mira, y el Dortmund ahora mismo está en capo del Atlético de Madrid. Madrid. Puede ser la primera vez en todo el partido que pasa un minuto seguido en el terreno de juego del equipo del Cholo. Sacará de banda el Atlético de Madrid. La pone en movimiento Molina. Coque Molina arriba para Morata. La baja de cabeza. Descarga y juega fácil para Coque que entrega para Rodrigo de Pol. La pierde de Pol se la arregla. Jadon Sancho arrancando por dentro. Lo que primero perdió, luego estuvo a punto de recuperarlo. Corren como lobos en manada. Tres presionando a la Atlética de Madrid para robar. Para conducir de Pol. Se quiere marchar. Le traba en rechán por detrás. Falta del capitán del Dortmund. Y primera amarilla del partido para el capitán del Dortmund. El dorsal número 23 en rechán que trabó ahí a de Pol cuando salía la contra. Este no era duda, Javi, que ayer iba a hablar y ni siquiera... Ayer iba a hablar en sala de prensa y nos dijeron que estaba indispuesto. Estaba con gastronteritis por lo visto. Se quedó en el hotel y era duda para el partido. Pero le iban a esperar hasta última hora porque es pieza clave. Pues ayer estaba cagado y también. Porque con amarilla nada más empezar el partido... Primera falta del Dortmund. ¿La primera? La primera. Os diría que Fulcruc, su delantero, no ha tocado el balón todavía. Seguro. El balón lo tiene en París. ¡El Barça! Yo que se lo la quería colocar por la parte izquierda. Pero tapó el jugador del Paris Saint-Germain. Y será fuera de banda a favor del Barça. Sí, Elena. ¿Cómo está Xavi? Xavi, muy bien ahora. Bueno, ahora un poco más tranquilo, pero no para de gesticular. Y un detalle. Cuando sacaba la falta del Barça, estaba solo la Min y Amal en esa banda derecha. Insistía Kylian Mbappé a sus compañeros. Nadie va a marcar a la Min. Nadie va a marcar a la Min porque estaba muy solo el chaval. A la hora de defender, se ponen 4-2-3-1. Asensio izquierda, Dembélé derecha y Kangin de media punta por detrás de Mbappé. Mbappé no lo defiende, claro. ¡El tiro! Ahora no han creado peligro. Pelé, pero poco más. Pero bueno, estaba presionando. Y ahora quiere dominar el Barça y la quiere. Yo creo que tiene muchísimas ganas. Ya mal. Es perico ahora de Nuno Méndez. Atrasa para Gianluigi Donnarumma. En el minuto 26 y medio. Tiempo de juego. Copa de Paco de Pepe de Lama. Empate a cero en el Parque de los Príncipes. Yo es que insisto que con solo dos centrocampistas es muy difícil dominar un partido. Hombre, si va a contar un tercera división, sí. Vamos, que creo que Luis Enrique al descanso ojalá ya vaya a cero. Va a tomar medidas. Eso. Y meterá al Faire Emery este de su punto. Fabián Ruiz para Dembélé. Vamos a ver ahora si encara a Cancelo. Dembélé. Ahí está Dembélé, Dembélé, Dembélé. Dembélé conduciendo con el pie izquierdo. Dembélé en el pico del área. La deja atrás para Viteña. Lleva la bola Viteña. Viteña que se revuelve. La deja para Marriquinhos. Y el capitán del Paris Saint-Germain en corto para Fabián Ruiz. Fabián Ruiz es por la parte derecha. Federico para Viteña. Viteña con la bola Carril del 8 en corto para Dembélé. Dembélé para Cancelo. Jugando el Paris Saint-Germain. Pero lentamente juega Minguella y el Paris Saint-Germain. Sin misterios. Sin problemas. No da espacio. No hay espacio. Ahora Rafinha y la Miñamal parecen laterales. O sea, parece una defensa de seis. O sea, está currando todo el Barça. Sí, sí. No hay espacio. Sí, señor. Balón de Fabián Ruiz para Dembélé. Dembélé. Carril del 8 Dembélé se mete Dembélé por el lateral Dembélé. Dembélé por la línea de fondo. La quería meter para MVP. Ha cortado finalmente el defensor. Y el balón que recupera desde la parte derecha el Paris Saint-Germain. Canin Lee para Mbappé. Mbappé, Mbappé. En el lateral del área la deja para el coreano. Que va a tirar. Al muñeco para Ter Stegen. Mbappé, cae Mbappé. Fuera de juego. Fuera de juego. Viene de fuera de juego. Fuera de juego efectivamente que señala el asistente de la tribuna opuesta. Y tendido ahora sobre el terreno de juego Mbappé. Se dolía de esa acción en el interior del área. De momento están ahí las asistencias médicas del Paris Saint-Germain pendientes por si tienen que entrar. El que tira más es el coreano desde lejos. Y Asensio y Mbappé. Si es que Dembélé, la vida sigue igual en Dembélé. O sea, es el tío más activo y el que más desborda. Para nada. ¿Se ha quedado el señor Mbappé o no es importante? No, parece que no ganas cosas. No, se reincorpora ahora mismo. Le ayuda a Cancelo para seguir el partido. ¿A quién estaba riñendo el árbitro en Madrid, Rubén? A Lino porque le ha sacado amarilla. Primera tarjeta para el Atlético de Madrid, Samulino. Que efectivamente era uno de los apartidos. Se pierde la vuelta en Dortmund. Los del Dortmund pidiendo al árbitro que fuera a la pantalla del VAR. Y los del Atlético que no era para tarjeta. No sé el término medio cuál ha sido. ¿Qué te ha parecido, Pedro? No lo has visto. Estaba viendo lo de Mbappé y no he visto. Sí, Cancelo ha ido un poco con los tacos muy altos. Sí, pero se ha tenido suerte y casi no lo ha dado. Yo no, claro. Pero ha tenido suerte también Cancelo. Porque fuera fuera de juego te pueden echar. Si le metes con los tacos a la rodilla a alguien. Sí, pero va a ser difícil que expusen a un jugador por eso. Hombre, ya. Sí, sí, sí. Lo del Dortmund, ¿qué os ha parecido a la amarilla? Es que la del Lino, es que yo no la he visto. A mí me ha parecido para eso. Quiero decir, para nada más. Ha sido un choque con Slotterbeck y no ha sido más que amarilla. Pues Lino se pierde la vuelta. Petón, ¿qué estás viendo en el Metropolitano? Acoso constante del Atlético de Madrid. Buena presión. Ojo, ojo. Y tarjetas rápidas del señor Azul. Segunda tarjeta para Llorente por hacer aspavientos después de esa falta que entendía que no era. ¿Se ha calentado el italiano o qué? Pues sí. ¿Ha sido una protesta muy bestia o...? No, le ha sacado la mano derecha al asistente. Ya sabes cómo los árbitros protegen mucho a los compañeros. Bueno. Pues nada, dos amarillas lleva el Atlético que va ganando. 1-0 media hora de partido. Llegando a la media hora, 0-0 en París. Ataca el París Saint-Germain. Se metió Nuno Méndez, pero muy bien expeditivo ha estado Jules Koundé que ha venido el balón fuera de banda a favor del equipo parisino. Ahí está Nuno Méndez. Nuno Méndez que va a sacar cerca del banderín de córner. Jules Koundé pegado a Mbappé. No lo suelta ni un momento. Ahí está Nuno Méndez. Nuno Méndez, balón atrás para Vitinha. El portugués Vitinha. Soba la bola Vitinha. Vitinha que la deja atrás para el capitán, para Marquinhos. Marquinhos para Dembélé. Lleva la bola a Dembélé. Con él está Cancelo. Ahí está Dembélé. Balón para Vitinha. Vitinha que va a centrar. No va a llegar para Mbappé. Ha saltado Jules Koundé. Balón a Sineberg. Para Nuno Méndez y este para Mbappé. Mbappé en el lateral. Por la parte izquierda Mbappé. Puede enviar para Fabián Ruiz. Se la quitaron a Mbappé y sale desde atrás. Muy bien el Barça. Balón largo para Rafinha que no ha llegado. Ha cortado Lucas. Ha cortado Marquinhos. Balón que regalan. Sin embargo, ahí está Yamal. 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 Se va de uno de otro. Se mete dentro de área. Yamal. Yamal está entrando. Yamal. Segundo palo para Gundogan. Más allá del lateral la recibe Gundogan. El alemán que envía atrás para Joao Cancelo. Ahí está Joao Cancelo para Frenkie de Jong. Frenkie de Jong que lleva la bola tranquilamente. Frenkie de Jong después de la lesión. Ha reaparecido la deja para Chelsea. Roberto para el capitán Paukou Basí. Paukou Basí jugando el Barça. De nuevo Paukou Basí. Presión de Dembélé. Y envía atrás para Marc André Ter Stegen. Empate a cero. Minuto 31. Lo que voy a decir del Barça, lo digo también del Atlético de Madrid. En cuartos de final, el fútbol es un deporte de errores. Pero no pueden ser de regalos. No ha regalado ni el Atlético de Madrid ni el Barça. Sin embargo, ha regalado el Dortmund y el PSG. Y si el Barça sigue así seriecito. El Barça está muy tranquilo. Retrolando el juego y sin crear peligro. Si Donnarumma le vuelve a dar a Lewandowski el pase que le ha dado. Espero que no lo perdone. Hay que darle la balada de Lewandowski. Lewandowski, perdona para Yamal. Ahí está Yamal, Yamal, Yamal. Pueden quedar a Nuno Méndez. Se detienen Yamal. Y va a enviar de nuevo el Espérico atrás para que juegue el capitán. Sergi Roberto. Era Lewandowski el balón de Jülkunde. Jülkunde para Frenkie de Jong. Juega Rafinha. Rafinha para Frenkie de Jong. Espérico ahora sí para el capitán. Para Sergi Roberto. Balón atrás para Kubarski. No se complica Kubarski. Y la deja para el medio centro. Se están animando los alemanes en Madrid. ¡Uy! El remate arriba afuera tras la salida del córner. Remató con todo de cabeza Mecha por encima de la portería de Obla. Lleva cinco minutos Samuel Lino desde que le han sacado la tarjeta que está pensando en que no juegan Dortmund. No, que el partido es hoy. Exacto. El de Dortmund es otra cosa. Exacto. Es primer córner y primer remate. No es peligroso. Es un cabezazo alto del Dortmund en el partido. Bueno, es que tienen vigardos. Mecha es 1,90. Los centrales 1,91 cada uno. Y que ya ha enseñado los dientes Jadon Sancho porque lo que ha provocado el córner es una gran jugada individual suya. Que se ha venido a la derecha, por cierto, donde había empezado a Dejem y ha cambiado las bandas. Oye, estoy cogiendo una moral bien dada a Donnarumma. Sí. Se le escapa el balón. Tiene las manos blandas. Se le escapó el balón. Ahí nueve y todo nada. Y el balón a córner. No coge un cerdo en un pasillo. El balón y domina. ¿Qué pensarán Keylor Navas y Arnautenas en el banquillo? Pero escucha, cuando empezó con 19 años en el Milan parecía el portero del futuro. Gol, 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 gol alejado del portero, llega el segundo del Atlético de Madrid, tiene que aprovechar estos minutos porque son el momento de la eliminatoria para el equipo del Cholo, marca el segundo, marca Lino, Atlético 2, Tormund 0. Es de locos, todos los meses la aerotermia ECOBAN mete un golazo a tu factura energética para que solo pagues, ojito, un 20% de tu consumo, o dicho de otra manera, un ahorro loco, 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 del 80% en tu factura, ECOBAN es tu aerotermia, de Mitsubishi Electric. Es una broma, en un saque de banda ha ido a ayudar a un compañero y al final ni uno ni otro le regalan el balón al Atlético de Madrid. 2-0, ¿por qué no soñar con una semifinal española? ¡Banquillo, Antonio! Bueno, y debió escuchar Lino a Petón, se acabó con su depresión de lo que le va a... ¡Ojo! ¡Ojo al robo de balón del Atlético de Madrid! ¡Va más Grielman Morata! ¡Y está a punto de llegar Morata, pero ha corregido bien desde atrás para quedarse la pelota del Dortmund! Digo que volvió al partido Lino después de superar esa depresión por lo de la vuelta y qué bien lo hizo Morata para Griezmann. Griezmann, qué sombrerito, eso es un regalo y Lino, tranquilito, alojó el segundo para delirio del Dortmund. Regalo en lo de la defensa del Dortmund. Es que es lo que digo, errores puedes tener, pero ¿regalos? En estas alturas de competición no se puede regalar. Se siguen regalando, Paco. Sí, sí, sí. Es peligroso, es peligroso. Sergi Roberto ha regalado una tarjeta innecesaria también. Amarilla por agarrar a Asensio en el círculo central se perderá el próximo partido, la vuelta en Montevideo. El menor drama de todos. O sea, si ven Amarilla al agujo de John o La Miña Mal, bastante peor que si la ve Sergi Roberto. Por supuesto. Ya estará Cristense para la vuelta, que es el martes que viene, que está en la eliminatoria corta, esa gansada que hace la UEFA desde hace años, que exprime a los equipos en dos partidos que decide la temporada en tan solo seis días. Eso es, y estará también Pedri mucho mejor para la vuelta también. Oye, está Figo en el palco de París. Este Figo está ahora de cargo en UEFA, ¿no? En la IFAB, ¿no? Yo creo que está de UEFA en la IFAB, pero de UEFA. Es que de hecho hoy Paco también está en el Parque de los Príncipes, Alexander Ceferin, el presidente de la UEFA. Ahí está, ya mal que ha recibido de Levandosquí. Don Aroma a la puerta para Rafinha. Mira, 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 bien. Gol, 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 gol. Gol, gol. Rafinha La jugada la inició Lewandowski Para Yabal Yabal se la metió Para Lewandowski Desvió Don Aruma Se la regala a Rafinha Y Rafinha con la derecha Marca el 0-1 Minuto casi 37 Primera parte Parque de los Príncipes Parque de los Príncipes Barça 1 Rafinha Con la aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric Acorradas a tu factura energética El ahorro brutal Hasta un 80% Con la calefacción Agua caliente sanitaria Y aire acondicionado Ecodan Es tu aerotermia De Mitsubishi Electric Vuelvo a la palabra de la noche Regalos Están compitiendo seriamente El Atlético Madrid Que gana 2-0 Y el Barça Que gana 0-1 Pero el portero Del Paris Saint Germain Que no sé si es Don Aruma O Goma Espuma Porque es de broma Un amigo Un amigo Acaba de hacer un despeje Que le ha quedado el baloncito muerto Rafinha banquillo Elena Si se le ve tocado a Don Aruma Otro regalo del portero del PSG A la tercera va La ventida esta vez No ha perdonado Rafinha Ha marcado su primer gol En Champions Lo festejaba con sus compañeros Y ha ido también A la zona del córner Donde hay dos mil culés Ha levantado el puño Y todo el banquillo del Barça De pie Celebrando este 0-1 Aquí en el Parque de los Príncipes La jugada esta bien llevada Luego viene el cante del portero Pero Le ha hecho Lewandowski Con una conducción Atravesando todo el centro del campo Porque no hay centrocampista O sea Es que para mi Luis Enrique Ha hecho un favor al Barça Hoy Ha demostrado que es ADN Barça Si, seguro Bueno ADN Barça Depende Si lo entiendes como centro del campo No, no Como favor al Barça Digo No, no Como favor al Barça Si lo entiendes Hay que ayudar Hay que ayudar Delanteros Y intentar dominar O sea Atacar más que el rival Y tal Pues sí que lo ha intentado Dale Bueno, bueno Bueno 0-1 minuto 38 y medio Esto mucha gente no se lo creía La gente pensaba 3-0 3 de Mbappé Sí, pero Mbappé tampoco ha aparecido Todavía no me lo creo Cuidado Pero en el vestuario del Barça Paco En las horas previas Son muy optimistas Eran muy optimistas Y confían en sus posibilidades A diferente de lo que pasó En el sorteo Que cuando quedaron emparejados La gente tenía más dudas Los últimos resultados Les han reforzado Pues igual que he dicho antes Conviene llegar al descanso Antes de que Luis Enrique Arregle el desaguisado Con un 0-1 Ya te digo que si se animan Quedan todavía 6 minutos Da tiempo a otro Desde el 0-2 Ahora se anima Yaman La veja para Chilcundé Chilcundé para Frenkie de Jong Frenkie de Jong para Paco Va así Todo el Barça en terreno De juego del París En Sormén El balón que va a llegar Para Araujo Araujo ahora atrás El único que estaba atrás Es Marc André Ter Stegen Mira Xavi Elena Sí, sí, Xavi Muy dinámico en su área técnica Ahora va su hermano A imitarle por detrás Y Xavi gritando a sus jugadores Mientras Lewandowski Se ataba a la puerta Está la noche perfecta Gana 0-1 el Barça Y 2-0 el Atlético Claro, el Dortmund Con el 2-0 en contra Empieza a visitar a Oblak Empieza a empujar A través de centros laterales Pedían una mano ahora En el balcón del área De la portería de Oblak Falta clara de Rayerson La pita al árbitro Sobre Rodrigo de Paul Qué listo de Paul Qué listo es Yo creo que no ha habido nada Se ha tirado Ha hecho el amago ahí El viejo plonjón De Matías Prats El viejo El viejo Plonjón Igual ha hecho dos, eh Igual ha hecho primero la mano Y luego dejarse caer Vamos La mano es que me ha aparecido Pero no lo tengo muy seguro Y está viendo la tarjeta del Ino Y era tarjeta Era Iba un poco forzado Por un balón A meter los tacos Y la pisaba Jolín que si era mano Lo acabo de ver ahora O sea no mano De asistente No de árbitro Pero vamos Qué como un piano Lo único malo por ahora La amarilla del Ino Y la de Sergi Roberto Gana los dos 2-0 el Atlético 0-1 el Barça Que está ya en el Minuto 40 Oli Lucas Verano Ha recibido De Nuno Méndez El fuera de banda Balón para Lucas Hernández El Marseillés Ahí está jugando El Paris Saint-Cermain Que no tiene ahora mismo Ideas para ver Cómo el abonar La deja para Nuno Méndez 0-1 Va ganando el Barça La vuelta el día 16 El Montjuic Balón de Vitinha Vitinha para Dembélé Lleva la bola Dembélé Abre por la parte derecha Para Caninlico Caninlico Siendo el esférico Con la zurda Balón atrás para Vitinha Vitinha Que caracuea Muy lento Paris Saint-Germain Muy lento ahora Sin buscar Ni elaborar Ni tener ideas Pero es que a las jugadas Le da velocidad a los jugadores Dembélé para Mbappé Que ha recibido Balón filtrado De Dembélé Ahí está Le estaba tapando Pancu Barsi La deja El esférico Para Caninlico Balón atrás De nuevo Para Marriquinhos Marriquinhos Subando La deja para Mbappé Dentro del área Mbappé Tiene que salir Fuera del área Mbappé Y en el lateral derecho La deja para Caninlico Caninlico Para Dembélé Ahí está Dembélé Dembélé Carril del 8 Dembélé Se la pide Mbappé Vamos al que hace Se mete el solo Se la quita finalmente So Cancelo Se la quitó Mbappé Aaaaaa So Cancelo Pero recuperó Pancu Barsi De nuevo para So Cancelo Trata de salir Desde ahí Ante la presión El equipo catalán Se la lleva Dembélé El balón atrás Para Nadia Afortunadamente Ha cortado Gilles Gunde Contra la peada Para Yamal Ahí está Yamal Ahí está Yamal Ahí está Yamal Quiere encarar a Beraldo Tocó Beraldo Y Espérico atrás Para Donnarumma Mira Ahora lo ha hecho bien Beraldo Ha esperado Beraldo Tocó atrás Para Donnarumma Fabián Ruiz Lucas Hernández Hacia Marquinhos Oye Y Mbappé Con la izquierda No rajaba nada Se ha puesto de 9 Por lo menos Por el centro Ahí está Balón filtrado Para Mbappé 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 Fue de juego Sí Pero ahora ya Como es habitual Al cabo de un rato Han señalado situación anterior Antirreglamentaria De 3 o 4 metros Como es habitual Xavi Protestándole al cuarto árbitro Porque han tardado mucho En señalar este foro De 2 metros Pero Mbappé Debe estar un poco desesperado Por la izquierda No puede concundir La ayuda de Araujo Entonces se ha ido ahora A la posición de 9 A ver si ahí rasca algo Sí, pero con Cubarcy Parece que tampoco puede De momento Y a Dembélé También le ha centrado Un poquito también Y ha dejado un poquito Más a la derecha Canegli Balón que ha recuperado Marquinhos Para Mbappé Ha cortado Para Cubarcy Balón sin embargo Para Fabián Ruiz Y la deja para Dembélé Buscando el empate El Paris Saint-Sourmet Defendiendo Muy bien el Barça 0-1 en el marcador Muy bien Araujo Iba el balón Para Mbappé Recupera de nuevo Paris Saint-Sourmet Por mediación de Fabián Ruiz Ha tocado Yamal Defendiendo todo el mundo Muy bien Yamal Balón fuera De banda a favor Del Paris Saint-Sourmet Queda minuto y medio ¿Cuánto habría que añadir En París, Pedro? En París Yo añadiría dos minutos Y quedan todavía Tres en Madrid ¿Aquí cuánto añadirías? Yo uno Igual dos Pero uno Yo creo que sí 1-0 Gana el Barça 2-0 el Atlético Rubén Tiene la pelota La Atlética de Madrid Se ha revuelto Morata Y se la ha llevado Lo que pasa es que después Se la ha regalado peligrosamente A De Gemi Que sale por la derecha Que se acerca al balcón del área Que se marcha de Depol Se mete dentro del área Chuta Bien a Spilicueta Cuidado el rechace Para Matzen Chuta Oblak Acaba de llegar La primera peligrosa Para los alemanes El disparo lejano De Zurda de Matzen Por una pérdida En una contra Claro del Atlético de Madrid La pérdida de Morata En la salida Pero todo lo que sea Un tiro desde fuera del área Bastante fuera Oye, tampoco es Puede suceder Minuto 43 Primer disparo Contra la portería 21 goles 21 goles del Atlético de Madrid En la Liga de Campeones Tercera vez que en la Copa Europa Marca más de 20 goles En una competencia Bueno para Hummel Vamos a llegar al penúltimo minuto De la primera parte Sigue atacando por la izquierda Peligro La pone Mecha Se pase al balón Hacia el segundo palo Roza Spilicueta Se pierde por el otro lado Saque de banda Para el Dormo Volvemos a París Que se acaba la primera parte El señor Beraldo Lleva la bola Con 0-1 Momentáneamente A favor del Basa Balona Para Lucas Hernández Esférico Que envía de nuevo Para Beraldo Beraldo Envía para Vitinha Vitinha Atrás para Marquinhos Lleva la bola Marquinhos Dos minutos De añadido Exactamente Balona Que conducen Por la parte De derecha Para Cañueli No tiene problema Ahí está Vitinha Con Fabián Ruiz Tuya mía Tuya mía En el centro del campo Pero sin llegar Sobre la portería De Marc André Teresreguen Ahora lo intenta El coreano Se mete dentro De la era del coreano Hace un amago Hace otro Ahí está Carril del 8 Balona atrás Para Vitinha Vitinha Que recibe Y envía atrás Para Beraldo El público Se pone nervioso Esférico para Dembélé Dembélé para la izquierda Para Nuno Méndez Nuno Méndez Va a centrar Nuno Méndez No llega nadie El balón rechazado El balón rechazado Muy bien Por Pau Cubasi Perfecto Perfecto Pau Cubasi Cuando por la izquierda Ahora Yo cancelo Balón largo para Rafinha 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 Corriendo Rafinha También Lucas Ahí está Rafinha Se la lleva el brasileño Qué bueno es Qué bueno es Rafinha balona atrás Para Yamal Yamal Que busca el espacio Que va a centrar A nadie Centro Chut De Yamal Fuera Igual no era el mejor centro de Rafinha Pero claro No se puede decir nada Se pega un carrerón Que ha ridiculizado a Lucas Pero mira Paco Rafinha Se ha pegado un carrerón Ha fallado la min Yamal en el centro Y la bronca Para el chaval Ha sido de Lewandowski Y no del brasileño Que lo ha hecho todo Un clásico Juega Dembélé Ahí está Dembélé Juega Dembélé A punto de terminar La primera parte El balón Por la parte izquierda Para Nuno Méndez 0-1 en el marcador Quería meter para Mbappé Saca la defensa Balón Que trata de jugar Gundo gana Gundo gana Por la parte del chaval Para Yamal Este la deja para Jürgen Koundé Ahí está Jürgen Koundé Jürgen Koundé Que ha hecho un buen trabajo Entre él y Araujo Para tratar de que no esté En el campo Mbappé A punto de terminar La primera parte Ahí falta ahora A favor del Barça Tiene todo el tiempo Para buscar el descanso Y después meditar Uno y otro Xavi y Luis Enrique Los dos A ver qué hacemos En la segunda parte Y queda todavía la vuelta Qué bonito el fútbol El mejor fútbol del mundo 0-1 Jürgen Koundé La deja arriba Para Lewandowski La mata de cabeza Balondas para Rafinha Autor del gol final Final De la primera parte Gana el Barça 0-1 Rápidamente Elena Dani El último que ha tocado El balón Pero ahora me lo contáis Que va a terminar La primera parte en Madrid Uy El disparo de Sancho Lo más peligroso Arriba Fuera Saque de puerta Para el Atlético de Madrid Añadieron uno Así que nos vamos a ir También al descanso Sancho lo más peligroso Con mucha diferencia El Dortmund En la primera parte Absolutamente Futbolista que tiene Una velocidad con balón Lo que hemos visto Tantas veces de él Da pena ese talento perdido Se acabó Final de la primera parte En Madrid Casi perfecta Atlético de Madrid 2 Dormuncero Ruiz Gómez Valen de momento Y como valen Es oro puro Los goles de Paul Y de Lino Vibra el Metropolitano Los jugadores del Atlético de Madrid Ahí veo a Coque Hablando con Marcos Llorente Y cara de absoluta satisfacción En el Cholo En el Metropolitano Que finalmente No hubo récord de asistencia Porque nos la acaban de pasar 68.641 aficionados Incluidos los 3.400 Alemanes que no paran de animar A un equipo Que no ha hecho una buena primera parte Y por ello Ha tenido 9 jugadores Calentando En la banda Terzic Si pues si Puede cambiar a 9 Probablemente tenga que cambiar a 9 Y si son todos los de defensa Normal Se retiran ya Barça y PSG Y Koundé Le pasaba la mano por la cabeza A la miña mal Le consolaba Porque el chaval Se lamentaba Por ese centro Chutquerro En los minutos finales De esta primera parte La cámara perseguía Rafinha El autor del 0-1 A favor del Barça Se iba Detrás del brasileño Donnarumma Que no ha estado nada afortunado En estos primeros 45 minutos Muy serio y solidario El equipo de Xavi En defensa Se retiran cabizgazos Los futbolistas del PSG No le ha funcionado a Luis Enrique El invento en el once de titular Con Marco Asensio En lugar de Zaire Emery Necesita cambios de cara a la segunda parte No A mi me parece que le sobra Uno de los de arriba Me da igual Asensio Que El niño del coreano Kangin Lee Es que Es que es de cajón Que con dos centrocampistas No dominas un partido De cuartos de final De la Champions Pero bueno Allá él Que siga Que siga Resumen de la primera parte Los mejores en París Oli Bueno la afición del París Inuno Méndez Y en el Barça Rafinha El árbitro en París Taylor Bueno pues ha estado más o menos en su línea No perfecto Pero por lo menos Ha llevado la primera parte correcta Amarilla para Sedi Roberto Que se pierde la vuelta No hay ninguna amarilla más No Vale Los números son Tiros a puerta Tres del PSG Cuatro del Barça Tiros fuera Uno del PSG Cuatro del Barça Llegadas a la realidad 12 a 9 Para el PSG Faltas 7 a 4 Tres más del PSG Corners Tres a 4 Para el Barça Y la posición Me pone aquí Miguel ADN Barça 50-50 Mbappé Solo ha tirado una vez Fuera Los tiros a puerta del PSG Han sido Dos de Kangen Y uno de Asensio Los mejores en Madrid Ruiz en el Atleti Bueno Todo el equipo está a un gran nivel Pero yo destaco al capitán Coque Por la labor de organización Que está llevando a cabo en el centro En el Dortmund Javi Sin duda La defensa del Dortmund El árbitro El italiano Guida Ha tenido un momento de calentón Pero ha llevado hoy en la primera parte Tres tarjetas Una de ellas a Lino Que le impide jugar el partido La otra es Llorente En el Atlético de Madrid Y una de Rechan En el centro de campo del Dortmund Tiros a puerta 4-1 Para el Atlético de Madrid Además de los goles de Poli de Lino Otro tiro de Lino Y un remate de Bitzel Tiros fuera Uno-dos Para el Dortmund Llegadas a la realidad 10 a 4 Las cuatro llegadas del Dortmund Han sido pasadas la media hora Faltas 6-2 Para el Atlético de Madrid O sea que el Dortmund Solo ha hecho dos faltillas Y corners 8-3 Ocho corners del Atlético de Madrid La primera parte Sin embargo la posición Para que veamos que a veces No vale para nada Es en un 62% del Dortmund Mensaje Sevilla Tengo miedo Pero al mismo tiempo creo Pero tengo miedo Así empezaba la noche un seguidor Que no decía si era del Atlético O del Barça Esta noche Renovación de Xavi Cinco temporadas más Ya lo veréis Primer partido Serio de Luis Enrique En toda la temporada Podríamos decir Y ya se le ven las costuras No ha tardado mucho Es lamentable que Mbappé haya perdido Siete años de su vida Jugando con esta banda Que es el Paris Saint Germain Iba para estrella Juventud y presencia Pues en eso se quedó El señor Don Naruma Es un coladero Y otro dice que entiende Lo del guardameta Del Paris Saint Germain Es que Benzema Lo dejó traumatizado Viendo las primeras partes No miréis los datos Yo tengo la respuesta A quien tiene ADN Barça El Cholo Simeone Es el que lo ha demostrado hoy Quizá el Borussia Dortmund Debería buscar a alguien En defensa Que le diera más seguridad Que Hummels y Slotterbeck La patrulla canina Por ejemplo Y leemos un mensaje De los muchos Que están llegando De oyentes Que están teniendo dificultades Para ver el partido Porque en algunos dispositivos Parece ser que Movistar Se ha caído Y está la gente Que no lo está pudiendo ver Bueno, aquí se lo estamos contando Vale Voy a preguntar Si dejan calentando Alguien primero En los inalámbricos Y ahora pregunto A los comentaristas ¿Calenta alguien en París? Elena, Dani En el Barça O en el Paris Saint Germain? Ya te lo cuento yo Nadie Nadie Ni de uno ni de otro Paco ¿Y en Madrid? ¿En el Atlético o en el Dortmund? En el Atlético nadie Porque yo creo que el Cholo No tiene intención de mover nada Así que de momento nada Y en el Dortmund tampoco Pero bueno Lo estuvieron haciendo en la banda Y no me extrañaría Que hubiera algún cambio Gemma Santos Citroën Con una gran noticia Para todos los oyentes De Tiempo de Juego Porque ahora La nueva Citroën Berlingo Viene con unas condiciones Exclusivas Como nos gusta La Citroën Berlingo Superconfortable Con una autonomía increíble De hasta 345 kilómetros Con 18 tecnologías De asistencia a la conducción Igual que un jugador No es nada sin su equipo No puede haber un comercial Sin una Berlingo Es sin duda La estrella de cualquier equipo La mejor compañera En tu día a día Y ahora más que nunca Porque viene con unas condiciones Especiales de financiación Financiando con Estelantis Finance Hasta fin de mes Y con punto de carga Incluido en su versión eléctrica Es como ves El momento perfecto Para que te unas Al super equipo Champions De Citroën Citroën Escuchas Tiempo de Juego en Cope El número uno del deporte Hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo estamos? Somos nada más y nada menos Que 11.000 personas En el canal de YouTube ¿Cuántos somos en el canal de Twitch? Pues somos 1055 Y está la gente ardiendo Por supuesto Muy parecido Al día de ayer Comentando a fondo Los partidos Pero antes Quiero que leamos Los resultados De la encuesta Que hemos hecho Tendremos una semifinal española Hemos preguntado Recordamos que si pasan Atlético y Barça Se enfrentarían en semifinales Por lo tanto Estamos preguntando Si van a pasar Atlético y Barça Y la gente Es optimista Como siempre Muy optimista Así me gusta Me gusta la gente optimista Somos muy del momento Sobre todo en internet Cuando están ganando ambos La gente se viene muy arriba Y un 69% Piensa que sí Tendremos Semifinal contra un 31 Que no en Twitch Pues toman más precaución Pero también son optimistas 52% El sí 48% El no Maravilloso Becarios Grandes Nos dice Shanti Un abrazo Para él Un abrazo Leí un comentario Por aquí Que me hizo bastante gracia Decía Lo del Atlético Es de otro mundo Un día la Brasil De 2002 Y otro día Es el Almazán Pero eligen Que día Ser la Brasil De 2002 Efectivamente Hay algún oyente Del Atlético Que leo Que nos pide Que por favor Transmitamos al equipo Que también se narra un poco más El Atleti Aparte del Barça Bueno pues aquí queda Leído vuestro comentario Increíble lo de este Barça Hace unos meses Nos estábamos partiendo De risa de Xavi Y ahora está Un paso de semifinales Increíble el fútbol Mira uno que nos lanza Una pregunta En la línea De lo que tú antes Me decías a mí ¿Os imagináis un clásico En la final? Pregunta uno Yo sí me lo imagino Es que yo creo Que va a pasar El partido de nuestras vidas Separa el país España Separa Separa el mundo No solo el país Separa el mundo Claro Después Después de un clásico En una final de Champions La Eurocopa ya está Yo creo que nos parecería Poca cosa ya Después de ver eso ¿Quién sabe? Está perdonando el Barcelona Dice Nico Martín La vida le debe una Al Atlético de Madrid Muy en la línea De lo que yo pienso Macho Yo la verdad pienso que Joder Que después de tantos disgustos Que estaría bien que Otro equipo español Tuviese una Champions Un poco parecido A lo que pasó con el Valencia Sí Se nos han encallado ahí Con el Valencia Y con el Atlético de Madrid El PSG es una banda Uno dice aquí Un día deberíais hacer intercambio Vosotros en narrar el partido Y meter a Paco y compañía A hacer de becarios Está bien la idea Me gusta A mí también Increíble Donnarumma Vaya rendimiento Más malo Y eso que se decía Que iba a ser uno de los porteros Más top de Europa Vaya regalito hizo Vaya regalito hizo Oye Y si Xavi gana La Champions ¿Se va a ir seguro? ¿Qué creéis? ¿Becarios? Nah Si gana la Champions Se queda Pero vamos Seguro ¿No? Como se va a ir ganando La Champions Habría que verlo Habría que verlo ¿Cuándo vais a hacer directos Vosotros dos? En la Eurocopa Es probable que hacemos más tiempo ¿No? Sí En la Eurocopa Haremos más tiempo Y leeremos más a la gente Pizza Sofá Tiempo de juego Y televisión ¿Qué más puedo pedir En un miércoles? Totalmente Planazo Antes del partido Decían que el PSG Iba a ser muy superior A la Barça Pues ya ves Descanso 0-1 A favor del Barça Y ojalá terminen así Los dos partidos O con más ventaja Para los españoles Menudo bluff el Borussia Dice Javier Preto Y el último comentario Que leo Que lo podía haber escrito Isaac Fouto ¿Dónde están Los que hablaban también De la Premier? Aquí están los equipos españoles Bueno El Arsenal ganó Y el City Empató en casa del Madrid Podría haber una semifinal De la Premier Y una semifinal De la Liga Española Podría haber Así que cuidado Ala Volvemos dentro Gracias por escribir Seguir haciéndolo Porfa De estos que Que por lo menos Revoluciona partidos Yo creo que eso Le podría complicar Algo la vida Al Atleti Royce Brown es el único Que está calentando Como para entrar Al terreno de juego Royce en este equipo Ya no es importante Sí Tiene partidos Tiene partidos Empezó siendo importante Tuvo algún problema Con el entrenador Y dejó de contar Pero no está Para partidos De un nivel muy físico En la eliminatoria Contra el PSV Es él el que sentencia La eliminatoria Con el 2-0 al final A balón parado Sigue siendo un crack Tiene mucho toque Pero en partidos físicos Ya le cuesta En París Minguella Y Dani ¿Qué queréis decir? Bueno pues que yo Paco Que el Barça Ha hecho un planteo Hay uno del Paris Saint-Germain Que va a salir seguro Sí No le tienen que estar Gustando las cosas A Luis Enrique En esta primera parte Porque ha saltado Al terreno de juego Barcolá Hacer ejercicios De calentamiento Pero ese es otro delantero Sí Que sí Es el único Que calienta ahora Intensamente El único Que ha quitado Naruma ya Juega con siete delanteros Y viene de lesión Viene con Tres entrenamientos Exacto Una lesión muscular Con la selección francesa Tres semanas Sin competir Con el Paris Saint-Germain Era uno de los futbolistas Titulares de Luis Enrique Pero le faltaba Ritmo de competición Vale Dani y Minguella ¿Qué queréis decir? José María Estaba hablando Minguella No, yo digo que Sorprendente Positivamente El planteamiento De Xavi De cerrar espacios De tapar Cualquier posibilidad Primero de Mappé Pero también De los otros jugadores Prácticamente No han chutado Portería Y esto En cuartos de final De la Champions Tiene mucho mérito Y luego aprovechar Los contraataques Para crear Los otros peligros Y donde ellos Ha venido el gol Para mí Está perfecto Lo que ha hecho Xavi Con los jugadores Que tenemos Y yo creo Que Luis Enrique Ahora Por muchas combinaciones Que haga Le va a ser difícil Dar la vuelta Este partido Oye ¿Os imagináis Que Barcola Entre por Mbappé? No Para acostumbrarse A jugar No, no Por alguna bronca Que hayan tenido Es que me acaba de decir Realmente Que en el gol Se ha ido al banquillo A reprochar algo Sería histórico No, no Por eso No me lo creo La alineación De Luis Enrique Es una luz enricada Sí Es de autor Imagínate que ahora Otra más No, no No me lo imagino Perdiendo hoy en casa Pero vamos No es descartable Todo puede ser En el planeta Yo creo que es un partido Muy serio Del Barça Creo Como observador externo Si no eres del Barça Ni del PSG Que igual A nivel de ritmo Y de velocidad De circulación Es el peor partido De cuartos De los cuatro Muy diferente Del City El Arsenal Y el Atleti No lo estoy viendo Tengo la pantalla aquí Pero bueno Lo está contando Rubén Pero dicho esto Para mí Aunque entiendo perfectamente Que Oli se lo dé a Rafinha Porque ha estado muy bien Para mí los mejores Son los de atrás O sea Kubarsí Araujo Koundé Y hasta Cancelo Que no destaca mucho Por defender normalmente Sino por lo que hace Riba Están los cuatro Muy acertados Parando a No quita Mbappé A los rivales No quita Mbappé No quita Dembélé O sea Va a ser Asensio Porque Kangin está O sea Va a quitar Asensio Pero fíjate No refuerza el centro de campo Es cabezón Bueno oye que mejor Mejor va solamente tres goles Pero mientras que no tenga Un tercer centrocampista Yo creo que el Barça Puede volver a retomar El hilo del partido Claro ahora Saldrán en tromba Supongo A chuchar un buen rato Supongo Un poquito de agua Por favor André Un poquito de agua Antes de que empiece la segunda parte Hombre un poquito de agua De la que tiene también ahí Petón en el Metropolitano A ver si te crees que Petón Se está comiendo su bocadillo Y no tiene su fontarel Cero sodio Al lado Claro Porque Petón Tiene hábitos saludables Que es lo que tienes que tener En tu vida Para estar sano Para que cuando vayas al médico No te dé un susto Mira que chula es la botella nueva Nueva imagen Es rosa Fontarel Cero sodio Es rosa Pero sigue siendo Igual de buena Sin sodio La única Fontarel Cero sodio Fontarel Cero sodio Ya lo sabes Que tienes que mantener Unos hábitos De vida saludables Y tienes que beber Fontarel Cero sodio Porque te va a ayudar A mantenerlos Es un agua pura Nace en el manantial Aguasel Pilar En Loja En Granada Es un agua fresca Transparente De calidad La someten a la más alta tecnología Le quitan el sodio Mantienen el resto de minerales Y tú la disfrutas Fontarel Cero sodio Fontarel Cero sodio Fontarel Cero sodio Empezó antes la primera parte Y va a empezar antes la segunda parte De París Con el 0-1 Del Barça Recuerdo Gana el Barça 0-1 Y gana 2-0 El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Dormund Es Brandt El que se prepara ¿Sabemos ya el cambio Del Dormund O todavía no? Pues al único Que no veo Esa en mecha Que era Por el que jugaba Así que sale Julian Brandt Y se queda en mecha En el vestuario Vale O sea que dejan en rechazo Que tiene amarilla Y va a empezar París ¡Oli! Sí señor Saca de centro el Barça El balón atrás Para que lo lance Finalmente Julkundé Arriba Hacia la parte izquierda Para Lewandowski Recupera el París Sermena El balón dividido Cae al suelo Frank de Jong No pasa nada Recupera Pau Koubassi Se ha colocado Barcola En la parte derecha En la izquierda Dembélé Y por el centro Mbappé Bueno Eso para defender Para atacar Yo creo Dembélé va a ir por dentro Vamos a ver De momento Barcola Por la derecha Por el centro De referencia Mbappé Por la izquierda Dembélé Cambiando su posición De la primera parte Ahí está Frank de Jong Frank de Jong Por el centro Quería jugar el Barça Recupera Nuno Mendes Ahí está la carrera De Nuno Mendes Qué bueno Cómo se va De uno y de otro La mete para la derecha Para Barcola Qué bien Ahora Yo cancelo Qué bien Rebañando Estoy contigo también Dani De que Julkundé Todos estos en defensa Pero Rafinha Para mí es tremendo No, no, por supuesto Cómo ha defendido Cómo ha atacado Cómo ha podido marcar No solamente uno Sino otro gol Yo desde que está en el Barça Es el mejor partido defensivo No el mejor partido en ataque Que ha hecho muchas barbaridades Pero en defensa Hoy están todos serios De cancelo Están todos muy serios Currando todos Oye, y el mejor del país Si decimos Nuno Mendes Tampoco Estamos mintiendo Es más llamativo Es el mejor Es el más destacado Sí, sí, yo en la primera parte Me ha gustado mucho Y no se le ha liado la Miñamal Que al final Tiene frente a uno de los mejores Del Barça ¿Cómo empieza la segunda parte En Madrid, Rubén? Empieza con ese intento De robo de pelota De Marco Llorente Buena la presión Aunque atacó el primero El Dortmund Confirmamos sin cambios En el Atlético, Ruiz Sin cambio Y el del Dortmund, Javi Julian Brand Entró al terreno de juego Se quedó en el vestuario En Mecha Se coloca Brand Por detrás del delantero Full Cruz Que no ha tocado el balón Prácticamente en la primera parte Estamos en el primer minuto De fútbol de este segundo periodo Sale el Dortmund Sale desde atrás Entregaba el cuero Enre Can Que recibía de su compañero Slotterbeck Acaba el balón En la derecha Para Ryerson Pero pisa Vitiña Fuera Vitiña Solo conduciendo Perdona Y desde el balcón Del área Tirado Se la pedía por la izquierda Mbappé Ahora le han colocado Por la izquierda Y por el centro Dembélé Ha tirado fuera Vitiña Ha estado chupón Contra-ataque Pero es verdad Que en conducción Es bueno Ha hecho ya dos En este partido Ha empezado mal esto ¿Tan mal lo ves? Ha empezado peligroso Yo creo que ahora Si Vitiña se la pone A Mbappé Si hay lío Si Por eso Ahí está Frenkie de Jong El balón dividido Para Fabián Ruiz Ahí está Vitiña Vitiña Con el esférico La quería recuperar Recupera el Paris Solmaine Balón que va a llegar Para Dembélé De Fabián Ruiz Ahí está Dembélé Dembélé Se la pide Mbappé 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 La línea de fondo Se queda de Agujo Balón que lo regala para Dembélé Hace un amago Dembélé Tira Gol Tira gol Usman gol Usman gol Dembélé empata Dembélé empata La dejada en corto Araujo Y Dembélé ha tirado Ha fusilado fuerte Minuto 3 De juego de esta Segunda parte Empata el Paris Saint-Germain Dembélé Dembélé Paris Saint-Germain 1 Barça 1 Enfúndate la camiseta De los ganadores En eficiencia La aerotermia de Mitsubishi Electric Tira Ecodan Porque utiliza la energía más limpia y renovable El aire Ecodan es tu aerotermia Cuando sabes que utilizas el sistema más eficiente Joder con que no lo iba a celebrar Vamos Un gol en todo el año Y hoy Precisamente Y contra el Barça Marca No sé si puede hacer algo más Ter Stegen El recorte es bueno El zurriagazo es bueno Y le pasa por encima de la cabeza Va tan fuerte que igual ni lo ha visto Está muy cerca Banquillos Dani Se viene abajo El parque de los príncipes Que no deja de cantar De animar De celebrar De corear El nombre de Usman Dembélé Su segundo gol esta temporada Ha ido a escoger Buen día El futbolista francés Para marcarle a su ex equipo El despeje de Araujo no es muy bueno Lo manda al centro del área En vez de mandarlo a saque de banda Banquillos de Xavi y Elena Xavi ya dijo ayer Que el PSG era favorito Entre otros motivos Porque les quitaron a Dembélé Verano Seguramente Hoy se ha confirmado Con este gol de Dembélé El segundo esta temporada Y ahora el parque de los príncipes Se ha venido arriba Con el empate del PSG Y no me veas Cómo se ha puesto Luis Enrique Perdona Mengella Luis Enrique Con esos aspavientos Que hace diciendo Venga, venga, venga Todavía más arriba Y creo que ha acertado En colocar cerquita A Dembélé Y empapé Por la izquierda El problema Ha llegado demasiado pronto El gol Ha llegado demasiado pronto Y antes ha chutado El otro Vitín Es decir que Han salido con instrucciones De chutar Ahí está Los jugadores de calidad Que luego ha pasado Que pasa Bárcula Lleva la bola Bárcula 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 En lateral La deja para Fabián Ruiz Fabián Ruiz Balón interior Para Vitinha Tira gol Tira gol Tira gol Tira gol Fabián Ruiz Balón filtrado Para Vitinha Para Vitinha Gol Vitinha Gol Vitinha gol Se adelanta El Paris Saint Germain Vitinha Minuto 5 de juego Esta segunda parte Remontando El Paris Saint Germain Se viene abajo Momentáneamente El Barça Paris Saint Germain 2 Vitinha Barça 1 Que golazo Puedes meter cada mes A tu factura energética Ahorrando un 80% Con la aerotermia Ecodan Respetuosa Con el medio ambiente Ecodan es Tu aerotermia Cuando ayuda a reducir Las emisiones De CO2 En 2 minutos 2 goles Cubar si ha intentado Tapornar el tiro Pero no ha estado rápido Al salir al corte Tampoco Terestey Me parece estar hoy En su mejor día No era fácil De parar El otro me parecía Más parable que este Banquillo Dani Remontada Express Del Paris Saint Germain Lo celebraba Vitinha Junto a sus compañeros En uno de los fondos Del estadio Donde ha marcado Y ahora Luis Enrique Le daba instrucciones También a Lucas Hernández Calienta en la banda Zaire Emery En 2 minutos 2 goles Elena ¿Qué hace Xavi? En el Barça Xavi ha mirado Hacia el banquillo Y ha puesto a calentar A dos hombres A Ferran Torres Y a Pedri Y ha entrado En calor Por este segundo gol Del PSG Y se ha quitado el abrigo Lo ha tirado al suelo El entrenador del Barça Qué invento es Maquiavélico el fútbol Acaba la primera parte bien Y la empiezas fatal Bueno es que Las medias partes Estaba destacando Dania a la defensa Y bueno 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 Las medias partes Están para que los entrenadores Hagan su trabajo Y le den la vuelta A las situaciones Lo hemos visto mil veces Y el Barça ha salido Jamal centrando Lewandowski No puede rematar bien Qué tremendo Qué fallo de Lewandowski Porque se la había metido Bastante bien Jamal A la cabeza del polaco Ha despejado más que rematar Dios mío Sí, sí Ha despejado hacia atrás Lewandowski Con la de broncas Que le mete Lewandowski A la min Esta se la podría meter Mira, mira Sergi Roberto Rebañado el balón Se mete Sergi Roberto La deja para la izquierda Para el show cancelo A ver si se viene Arriba el Barça Que va perdiendo Centro Chuk directamente Fuera Directamente Fuera de izquierda De Don Aruma Minuto 7 Paris Saint Germain Da la vuelta De momento 2 Barça 1 2-1 Pierde el Barça En nada En nada En ese nada Qué ha pasado En el arranque De la segunda parte De Madrid 2-0 ganando El Atlético de Dortmund Lo más peligroso Que va a pasar Es ahora Porque ataca La Atlética de Madrid Por la derecha El recorte de Molina Se mete dentro del área Chuta Repele Coble El zordazo de Molina El rechazo Y la segunda jugada Se la va a quedar En la Atlética de Madrid Se la queda Antoine Griezmann Hasta este disparo Del Atlético Solo llegadas alemanas De hecho Dos disparos a puerta Uno de Savitser Y otro de Fulcru Que no inquietaron mucho A Black Le vinieron a las manos ¿Te preocupa Petón O está bien Y entra dentro Del guión lógico? Veo algunos futbolistas Del Atlético En el primer indicio De cansancio Por ejemplo Rodrigo Depol Vamos a ver Tocaba de primera Se podía llevar La falta de Llorente Pero aplica la arbitral La ley de la ventaja Se la queda Molina Y Llorente en el suelo Se abre de brazos Pero aplicó Y lo hizo bien El Atlético de Madrid Para sacar el balón Ahora Coque Para el partido El árbitro también Para que el árbitro Le enseñe la cartulina amarilla Al futbolista Del Dormund No ves esta jugada A Sancho Perdón A Matzen Le mostró la tarjeta amarilla Por ese plantillazo Sobre Marcos Llorente Decías Petón Que podía proseguir Nahuel Molina Pero ha preferido Parar el partido Descansar dos minutos Tranquilizar todo Y que le sacaran La tarjeta al rival Antes que dispersarlo En una acción de ataque Muy clara Es un planchazo guapo Se queda en el suelo Llorente Ahora atendido Por el médico Del Atlético de Madrid Y bueno Vamos a ver De momento el gesto Es de dolor Es plancha Lleva los tacos En el empeine Y más con las minis Espinilleras Parece que ha reaccionado El Barça Por mediación De la Minyabal Si señor Ahí está Juego Y a destacar También Paco Otra consideración Ha colocado A Marquinhos Momentáneamente De central Por la derecha Lucas Hernández A la izquierda Veraldo Cuidado ahora Es Canili Alarguero y fuera Por la parte superior Dio en el guardameta El balón afuera La primera parte No quería recordar El desastre del Barça Últimamente fuera de casa En competición europea Y ya te digo Atención también Ese cambio central Marquinhos Pero es que Oye pues le ha tocado Ter Stegen Ter Stegen Ter Stegen y Madera Por arriba y fuera Corner Calientan también En la banda Christensen y Joe Félix O sea Defiende con 3 El Barça ha perdido Medio campo El Barça Defiende con 3 Momentáneamente Sí El Barça Es muy fácil Medio campo Vamos allá El saque de esquina A favor del París El Sormen Va perdiendo el Barça 2-1 Y va ganando Y además siendo superior En la primera parte Pero ha salido la segunda Alón de Dembélé Ahí está Dembélé 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 la quería meter Balón interior Recupera de nuevo El París El Sormen Balón atrás Para Nuno Méndez Que hacía la cobertura La deja para Lucas Hernández Abre por la derecha Para Barcula Ahí está Barcula Puede encarar a Cancelo La dominación Ahora por parte Del equipo parisino Llega el balón Mansamente Para Marc André Ter Stegen A ver si Se respira algo Minguella Tranquilizar Tranquilizar El bidón del miedo Lo tenía lleno El 99,9999 Periódico Lleno de miedo Por Mbappé Bueno pues Ha marcado Dembélé Ha marcado Vitinha ¿Y qué dices De los balones de Mbappé? Ha tocado más balones Donnarumma Que Mbappé En el PSG Donnarumma Ha hecho 21 pases Mbappé 13 O sea no está tocando La pelota de Mbappé No lo digáis No, no, no Con este no se puede decir nada Cuidáis también Con el Dortmund Que empieza a llegar Con peligro Otra default Creo que termina En córner La pone al primer palo El Dortmund Saca Morata Se la queda Griezmann Que quiere salir conduciendo Le hacía un falta El árbitro No la pita Toca en Sancho Banda para el Atlético de Madrid Este brand Tiene llegada Sí, sí Es al final El jugador de más calidad El que conecta El centro del campo Con la delantera Lo que pasa Que no es muy físico Y sobre todo Cuando suele jugar de inicio En el minuto 65 Así lo quitan Porque no aguanta todo el partido Sacará de banda El Atlético de Madrid La pondrá en movimiento Desde la izquierda Aspilicueta 11 de la segunda En Madrid Mejora el equipo alemán Pero sigue ganando El Atlético de Madrid 2-0 Al Borussia Dortmund En el Metropolitano Aspilicueta para Morata El cambio de orientación De primera En una volea horrible de Morata Recupera de Jemi Se la queda el dormo 2-0 Gana el Atlético 2-1 Pierde el Barça Empieza a aparecer Mbappé Sí, señor Un par de amagos Y al final Y al final ha tocado en Araujo Balón a córner A favor del equipo parisino Y Xavi prepara un primer cambio Está Pedri Le están masajeando La pierna derecha Lleva cinco semanas de baja Reaparece antes de lo previsto Dembélé Balón atrás para Vitinha Que está luciendo En esta segunda parte Vitinha El balón por la parte izquierda Para Kangin Lee Kangin Lee Centro Chut No llega nadie a arrematar Estaba en el segundo palo Marquinhos Se perdió por el otro costado Y será fuera de banda A favor del Barça En el minuto 12 y medio Provincial Charment 2 Barça 1 Oye, que fe le tiene a Kangin Lee Luis Enrique, ¿no, Dani? No está jugando mal, ¿eh? No, no, no está Pero que le tiene más fe que Asensio, ¿eh? Sí Hombre Y Asensio en esta primera parte Yo creo que el único Que me he dicho Ha sido el tiro Pero de verdad que Estaba pensando Si había jugado O no El tiro y la amarilla De Sergio Huerto Que es un agarrón a él Yo creo No hay más Solo hay un jugador Que ya toca menos balones Que Mbappé No ha hecho nada Anda, mira Vitinha Vitinha para Fabián Ruiz Como domina ahora El Paris Saint-Sermain Está Vitinha Vitinha para Marquinhos Lleva la bola Marquinhos Se la deja para Vitinha Lleva la bola Vitinha En la divisoria de los dos campos La mete para Dembélé Dembélé Que está en esa posición De 10 y falso delantero Cerca de Mbappé Nuno Mendes para Mbappé Ahí está Mbappé Kilian, 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 Kilian Puede encarar a Koundé La deja Valorantos para Nuno Mendes Se ha metido el pie Araujo muy bien Recupera sin embargo Lucas Hernández Lucas Hernández para Vitinha Ahí está Vitinha Se revuelve Vitinha Por la parte derecha Esferico Que va a llegar para Cangeli Cangeli para Bárcola 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 Caracolea Y la deja atrás De nuevo para Vitinha Lo de Lucas Hernández De lateral derecho Es contra Natura Es un zurdo Que yo nunca le he visto De lateral derecho Pero le estaba dando Tanta guerra a Rafinha Al Paris Saint-Germain Que ha preferido Poner a Marquinhos Donde tiene que jugar De central Y mandar ahí a Lucas A marcarle a Rafinha Poner un defensa Y casi casi Te digo que en ocasiones Con defensa de tres De central derecho Lucas Hernández Basculando A la derecha Se han encarado Los entrenadores en Madrid Pero el muflón ¿Eh? Frente con frente Ha habido un momento Ahí de fricción Importante Paco Espérate que va Ataca el Dormo Ahora te lo cuento Se la queda Oblak Digo se ha ido el Cholo A por un ayudante Del entrenador Del Borussia Dortmund Que me contaba aquí Javi Estábamos viendo la imagen Y casi casi Llegan a la mano Pero no sé por qué No sé si era por qué Porque el Atleti Ha echado No ha echado la pelota afuera No ha echado el balón afuera No sé si era Enre Channel Que estaba tumbado En el medio del campo Y le protestaba Enérgicamente Desde el banquillo Y el Cholo Se ha ido a por él Sin dudar Pero la razón La razón es la siguiente Pero ¿Quién ha cruzado De área técnica? El Cholo Morata O sea el Atlético de Madrid Aprovechado No Morata No coño Si te he preguntado Por los enteradores Te lo explico Paco El delegado se ha quedado Justo donde está El escudo del Atlético de Madrid En el centro del campo Estaba protestando Al banquillo del Atlético de Madrid Él solo Y se ha acercado el Cholo Y se ha encarado Ah o sea Zona media No pertenecía a ninguno Zona media Uno ha llegado hasta ahí Y la razón de la bronca Es porque El Borussia Dortmund Tiene la pelota Está atacando Se cae un jugulista suyo En el medio del campo Siguen atacando El Atleti corta Pasan corriendo En contragolpe Al lado del tumbado Y no la tiran fuera Ah y por eso ha venido la bronca Y por eso viene la bronca Pero los jugadores de campo Ninguno ha protestado Porque antes la tenía el Dortmund Por cierto Un cambio En los de Terzic Se marcha Fulcruc Y entra Sebastián Haller Otro delantero Haller es el delantero Que marcó Tanto goles en la elección De la Champions Antes de pillar el cáncer Sí Justo luego tuvo el cáncer de testículos Y a partir de ahí Ha bajado un poco su rendimiento El Dortmund lo fichó Como una estrella Y no ha jugado lo suficiente Y cuando han hecho el muflón Los dos frente con frente Que por cierto El alemán era más alto todavía Que Simeone ¿Ha habido amarilla para ambos O nada? No Nada ¿no? No ha habido nada Vale 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 Está preparado Barrios Ahora Paco Que va a ser el primer cambio Se vaya mal aquí Sí, sí Hay cambios en los dos En el París-Sensermen Y en el Barça Elena Sí, ha entrado Joe Félix En lugar de la minya mal Ha pasado Rafinha A ocupar la banda derecha Y Pedri Ha sustituido a Sergi Roberto Que tenía una cartulina amarilla Y en el París-Sensermen Se fue el coreano Dani Sí, es una partida táctica Mueve ficha a Luis Enrique Sustituye a Kangin Lee Y entra Zaire Emery Mira lo que ha robado Rafinha Balana para Lewandowski Este para Rafinha Balón que han perdido Y será balón para Donanuma Que impulsa arriba A recuperar Joe Cancelo Joe Cancelo para Paco A ver si con Pedri El Barça tiene más de favor ¿Dónde Pedri, Pedri, Pedri Rafinha? ¡Gol! 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 Rafinha, gol. Pedri toma para Rafinha. Y tal como venía con la zurda, empata el partido. A la derecha de Donnarumma marca Rafinha. Empata el Barça. París-Saint-Germain, dos, pasa dos. Rafael Díaz-Rafinha. Únete a los ganadores tú también y métele un gol por la escuadra tu factura energética. El consumo energético de tu hogar mejorará para siempre con la aerotermia Ecodan. Ahorrándote, ojo, hasta un 80% en tu factura. Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric. Bueno, bueno, ha tardado un segundo en demostrar que bueno es Pedri. Un segundo. Primero vamos que le cae por encima de la defensa. Ha cerrado mal Nuno Méndez a Rafinha. Rafinha, el hombre del partido, marca el empate a dos. Elena. Magistral Pedri asistiendo a Rafinha que lleva ya un doblete, levanta el puño, se ha marcado un bailecito a lo brasileño que no ha gustado la grada del PSG donde están los ultras y Xavi que ha ido a buscar a su hermano Óscar Hernández y se han fundido un abrazo. La recuperación del balón ha sido de Cancelo porque Donnarumma se lo ha regalado. Pero lo que ha hecho Pedri en cinco segundos. Entretener a Pedri y a Sergi Roberto. Os iba a preguntar por los cambios. El de Pedri y a Sergi Roberto ya es evidente que... Pero el de Joao Félix por la min lo esperabais? Yo esperaba a Joao Félix en algún momento. Estaba muy poco activo la min. En algún momento tenía que aparecer. Y tenía que salir Joao Félix. No iba a ser por Rafinha que hoy está muy inspirado y muy trabajado. Y es verdad que Rafinha encima ahora pasa a su costado favorito. Bueno, mira si es su costado favorito que se ha desmarcado en diagonal y pumba. Y ha hecho gol. Dos, dos. ¿Lo firmáis? Yo sí. Sí, sí. Pues no les va bien la cosa. De hecho, como decías tú ayer, te doy 10 euros. Va bien la cosa. Dos, dos el Barça en París. Al que le habían remontado en nada, en cinco minutos. Cambios en el 2-0 del Atlético Aldormund. Sí, primer cambio del Cholo Simeone. Quita del campo Álvaro Morata. Mete a Barrios. Y Álvaro Morata y el Cholo se dan la mano en la salida. Ni un solo problema. Llorente juega en punta al lado de Griezmann. Ahora mete más carbón y control en el centro del campo. Y en el fondo sur hay un problema en la grada. Porque está allí el Samur. Y los ayudantes del estadio ha sido Moldovan. El segundo portero del Atlético de Madrid. El que ha avisado al delegado de campo. Pero no se ha parado el partido. Le están atendiendo a la persona que tenga el problema. Pero no se ha parado el partido. En Europa no se ha parado. Ahora mismo no lo recuerdo. Que se haya parado esta edición de Champions algún partido. Pero igual sí. ¿Qué te parece el cambio, Betón? ¿Te mola quedarte sin Morata o no lo veías? Yo creo que Morata y Rodrigo de Pol estaban llamando al banquillo. Muestras, creo que en el caso de Álvaro, de desplome físico. Ha corrido muchísimo, ha saltado muchísimo. Y en las últimas acciones ya no estaba llegando. ¿Y te vale ese cambio o hubieras preferido Correa arriba? Correa va a salir. Va a salir luego. Por ahora, el buscar la velocidad a la espalda de los lentos centrales del Borussia no está mal. Choque entre portugueses y amarilla. ¿Para quién en París? Sí, Dani. Para Vitinha no era uno de los apercibidos. Así que sin ningún problema para el París. Sí, sí. Entró con todo. Con el pie por delante, Vitinha. Pie arriba, sí. Es verdad que con el pie no se tocan. Es más con el hombro con lo que le ha golpeado a Joao Félix. Pero cartulina amarilla, como decía Dani, no está advertido. De manera que no tiene problemas para el partido de vuelta. Está jugando el Barça. Por mi dirección del Joao Cancelo. A meter para Joao Félix. Qué buen balón. Ahí está Joao Félix. Joao Félix que va a centrar. Balón atrás. Balón en el balcón del área. Sale desde atrás el Paris Saint-Germain. Balón por la derecha. Bueno, ya está. Para Lucas Hernández y este para Dembélé. Ahí está Dembélé. Que se ha venido a esta banda derecha. La deja para Bárcola. Balón a por el centro. Férico que va a llegar para Saint-Germain. Ha cortado, sin embargo, Pau Kovací. Envía arriba para Pedri. Autor de un paso maravilloso para Rafinha. Se ha normalizado Levandowski. Levandowski para Rafinha. Lleva la bola Rafinha. Autor de los dos goles. Se va de uno de otro. Ahí está Rafinha el brasileño. Que no sé por qué. La sensación es que si le haces daño. Y viceversa. El partido está ahora para quien lo quiera. La eliminatoria casi. Cuando hablan de vender, hablan de Rafinha para mí. Futbolista como la copa de un pino. Primero 2-3 el Barça ha conseguido hoy. Ya ha marcado nuestro último goler del Barça. También ha marcado la espalda. No, y trabaja mucho. No solo está ahí en la punta, sino que trabaja en medio campo. Tiene que vender un jugador que cueste dinero y Rafinha costará dinero, claro. Tiene que vender si quiere el jugador, claro. Están pasando cosas en estos cuartos de finales extraordinarias. Primero que hay muchos goles. Vale. Luego, hay estrellas apagadísimas. Ayer, por ejemplo, Rodri, que para mí es un reloj, casi no daba pases bueno. Ojalá no. Es que ni la tocó. Por eso. Sí, pero la semana pasada contra el Crystal Palace en la primera parte le pasó igual, Paco. Yo hacía tiempo que no veía, bueno, creo que nunca, fallar pases a Rodri y además consecutivos. Y en el partido contra el Crystal le pasó lo que en la primera parte de ayer. Y hoy está pareciendo que Mbappé es el partido más distinto que le he visto nunca con el PSG. Siempre le veo y en la estrella, siempre. Muy gris. Otra vez le pegan a Llorente. Cuidado, Paco. Cuidado, Paco. Mbappé, 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 Mbappé. Mbappé se va desde la izquierda hacia el centro. Pero la mete para Bárcolá, perdona. Ahí está Bárcolá, Bárcolá dentro del área. Hace falta el show cancelo, dice el árbitro que no. Perdona, Paco, pero es que arrancaba Mbappé cuando hablabas de lo mal que lo está haciendo. Ahora sí que se ha ido. Que digo que le han pegado otra vez a Llorente en Madrid. Otra vez y se ha quedado en el suelo, pero se levantó, Ruiz. Otra vez, otra vez está recibiendo Marcos Llorente. Se ha reanudado el partido y él en el juego además activamente. Tiene un poquito más el balón en el aletío, ¿no? Sí, está intentando tenerlo porque ha tenido un tramo de dominio muy claro el Dortmund, ¿eh? La segunda parte no está siendo buena para el equipo de Cholo. Griezmann se está acercando más a la pelota y cuando la toca a él el equipo la tiene. Sale por la izquierda. Ya son más para juntarse, ¿no? Barrios, por supuesto, claro. Ese balón de la Atlética de Madrid sale de Jiménez. Entrega para Bitzel. Quiere dominar un poco y defenderse con pelota al pie. El equipo del Cholo Simeone. Descargaba a Coque Molina. Se equivoca Molina. Casi propicia la contra del Borussia Dortmund. Se reace Bitzel. Se la queda Ecuador de la segunda parte. 22 de fútbol. Atlético de Madrid 2, Dortmund 0. Tiene Coque, Coque y Griezmann. Ahora sí puede salir ese balón para dejar solo Griezmann a Lino. La corría, pero anticipó para cortar bien Rayerson. Se la va a quedar el Dortmund. Me han llegado mil mensajes a la vez cuando he hecho estrellas apagadas en cuartos diciendo Bellingham, Bellingham, Bellingham. Es verdad que hay unos cuantos que no han aparecido. Hay falta buena en París. Sí, señor. Una falta muy guapa sobre Lewandowski. ¿Quién le derribó a Dani? Vitinha. ¿Puede estar contento Luis Enrique? Porque podría haber sido la segunda. Podría haber sido cartulina, Pedro. No, es una zancadilla sin más. ¿Quiere la falta Rafinha que ha besado el balón? El autor de los dos goles del Barça. Sí, señor. Está con Tocan. Ahí está Rafinha. Balanzarse en la portería de Donnarumma. De Gianluigi Bonnarumma. Donnarumma. Minuto 24 de juego. De esta segunda parte con dos tos en el marcador. Los dos de Rafinha. Es para un zurdo, pero también está con Tocan. Vamos a ver. Vamos a ver en el minuto 24 de juego de esta segunda parte. Antony Taylor se va hacia la barrera para hablar con ellos y marcar la línea. Ahí, dentro del área, más o menos un metro dentro de la línea frontal del área de castigo. Vamos. Dos dos en el marcador. Falta buena para el Barça. Guapa. Guapísima. Rafinha. Donnarumma. Por bajo, Donnarumma. Iba fuerte, pero ahora ha blocado. Sí. Y se la ha quedado, ¿eh? Se la ha quedado ha blocado. Lo daba yo un duro por él. Sí, sí. Cuando no hace un regalo, lo ha destacado. ¡Ojo llorente! Ese centro lateral ya estaba a punto de rematar dentro del área. Lino la va a sacar en el otro lado de Pola. Ataca la Atlética de Madrid. Va a venir el centro. La pone de Pueblo Alcón del área para Barrios. 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 Chuta. Saca Hume. Balón para Barcolá. 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 ¡Araujo! Sí. Ante Pone. Ante Ter Stegen. Araujo. Estuvo algo lento en la definición final Barcolá. Oye. Afortunadamente. Araujo ha corregido a Kubarsí y a Cancelo. Pero Kubarsí me ha preocupado. Que se ha quedado a 10 metros del balón. El otro de Seyre Merino ha llegado por Mbappé. Y Barcolá está bien. El cambio... La verdad es que los cambios... Hay que decir que han mejorado a los dos equipos. Sobre todo Xavi. Y sobre todo la colocación. Sí. Y el cambio de Pedri por Sergio Roberto ha sido... Ha sido básico para parar lo que podía haber sido un atropello. Estaba siendo un atropello en aquel momento del PSG al Barça. Ha metido el pie Kylian Mbappé. Y el balón en fuera de banda a favor del Barça desde la parte derecha en el minuto 26. Ahí está dialogando Xavi Hernández, Elena Condis. Con su ayudante y hermano, Óscar Hernández. Mira, un buen dato. Me dice Miguel Aguilar que el Barça está perdiendo la posesión. Y que el Barça ha ganado los dos partidos de esta temporada en los que ha perdido la posesión. Vaya. Al Nápoles y a la Real. Uf. Toma. Toma. Toma ADN, Luis Enrique. ¿Qué más da la posesión? Bueno, y el Atlético de Madrid va ganando 2-0 con un 70% de posesión para el Dortmund. No hay que tener el balón, hay que hacer goles. Araujo largo. El balón iba para Lewandowski. Sacaba la defensa. El equipo del Paris Saint-Germain. Ahí está jugando por la derecha el balón largo para Bárcula. Fuera de juego. Fuera de juego de Bárcula. Nos hemos perdido alguna en Madrid. 2-2 en París. 2-0 gana el Atlético de Madrid. Un intento largo de Obla de conectar con Griezmann. No la consiguió. Sacó de banda el equipo alemán. La tiene el Dortmund en terreno de juego del Atlético de Madrid. Quedan 20 minutillos y lo que añadan un poquillo más en cada partido. Empata el Barça. Gana el Atlético. Una llamada a la suerte con los números de la suerte. Los del Eurojackpot y la combinación ganadora del Eurojackpot de ayer martes 9 de abril es la siguiente. 1-7-21-21. Y 43 los soles. El 1 y el 3. ¡Lo tengo! ¡Enhorabuena! Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Os creéis que lo de las cartas es una chorrada? El Aleti va ganando y el Barça empatando. Eso es lo que dijeron las cartas de Adrenalin. ¿Hay falta en Madrid? Falta peligrosa. Se quejaba Jiménez de esa falta al balcón del área por agarrón que pito el árbitro. Sí, decía Jiménez que lo había agarrado el antes, el delantero del Borussia, pero el árbitro estaba muy cerca y pito la falta. Y en cambio en el Borussia se marcha a De Gemi que no ha hecho prácticamente nada en el partido y entra este chico joven que le gusta a Millán, Binoe Guitens. Sí, justo el que ha dicho al descanso que se le gustaba. Que es muy rápido y es un carreglador. Sí, vistoso. Rafinha, Rafinha, se detiene Rafinha. Perdona porque se metía como una bala por el carril del 8. De nuevo Pedri, Pedri para Rafinha. Rafinha busca espacio, la deja para Gundogan. Tira Gundogan. Donnarumma para donde Donnarumma. Se luce. Fue el contraataque. Ojalá falta perdonar en Madrid. Chutó Julian Brandt por encima de la portería de Oblak. Saque de puerta para el Atlético de Madrid. Decía Selena. Prepara un tercer cambio Xavi. Será Christensen quien entre al terreno de juego. Llaman también a Ferran Torres. Desparrará Joafelix. Supongo que Christensen por De Jong, ¿no? Por De Jong, sí. Que reaparece después de lesión. Y le ha dado 75 minutos, que está muy bien. Y Ferran en principio tendría que ser por Rafinha. Y un poco más defensivo también. Me está contando Angelito sobre el partido de Madrid. Que el que se ha encarado con Muflón, o sea, frente con frente con Simeone. Es Sebastián Kiel, que fue futbolista. Y que ayer dijo, creo que deberíamos centrarnos menos en Simeone. Vitinha, Dembélé, al palo. Fuera de juego, ¿no? Y estaba al límite, no estaba ahí, ¿eh? Ay, ay, ay. Señalan o no fuera de juego. Pero Vitinha vaya, balón para Dembélé, que estaba solo. Y tiró con la derecha desde el carril del 10 a la portería, palo izquierdo. La portería de Ter Stegen. Qué malo es. Bueno, le ha tirado al palo. Bueno, ya, pero es el tío que está haciendo más que en papel, ¿eh? Oye, que digo, Sebastián, ¿qué les te dijo ayer? Creo que deberíamos centrarnos menos en Simeone. Sabemos cómo entrena, cómo intenta involucrar al público. Mantener la calma ayudará a que no se distraiga nuestro equipo. El que dijo esto ayer se ha ido hoy a por él y ha hecho un muflo. En el menudo tallo ese, ¿eh? En el cuerpo técnico también está Nuri Sahin, el ex del Madrid. Y es el segundo. Cambio en el Barça, cambios. Entra Christensen por De Jong y Ferran por el bigoleador Rafinha, que desde la instancia aplaude a los 2.000 aficionados del Barça que corean su nombre. Y, por cierto, Xavi, en ese balón que ha mandado Dembélé al palo, ha pegado una patada a esa zona de protección del cámara de televisión que está entre los dos banquillos. Lo de Christensen es normal. ¡Ojolino! ¡Qué paradón de Kobe! Solo al segundo palo. Solo contra el portero ha salvado el tercero, el portero alemán. Pues uno más y ese le pasa a portero a las semifinales. Vaya ocasión, Dios mío. Amarilla para Jiménez ahora en una entradita que le dejó ahí tirado al grandullón alemán. La parada parecida a la de Casillas, a Perotti y esta histórica. ¡Ojo al Barça en París! Nuno Méndez a córner, pero qué jugada tremenda. Lewandowski para Joe Félix. Se la quería meter a Ferran Torres, que llegaba desde la derecha, pero ha estado oportuno Nuno Méndez. Envido a córner. En tres pases... Puede marcar cualquiera ahora. En tres pases llegaba el gol del Barça. Que lo de Christensen es normal, que entre por De Jong. Pero da penilla que quiten a Rafinha, ¿no? Es normal que queda un cuarto de hora y necesita a la gente que siga fresca. Trabajando. Defendiendo también. A sacar el córner el Barça desde la parte izquierda, minuto 31. Empate a dos en el marcador. Ilkay Gundogan. El valor muerto. Se mete. Gol, 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 gol. Christensen precisamente Christensen. ¡Gol, gol, 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 gol. Pero Chávez, qué suerte tremendo. Saca del campo a Franck. Mete a Christensen. Antes mete a Pedri. Del gol de Rafinha. Y ahora, como digo, marca el danés. Marca a Christensen. Marca el Barça. Dos, tres. En el minuto 31. Paris Saint Germain, dos. Barça, tres. Christensen. ¡Qué chutazo y qué gol, 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 gol! Vas a marcarle de esta manera a tu factura energética con la aerotermia a Ekodan. Además, utilizarás energía limpia y solo pagarás el 20% de la energía que consumas. Ekodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric. Entra Pedri y da un gol a los cinco segundos. Entra Christensen y marca un gol a los cinco segundos. Corner puesto como siempre, sin gilecorner ni nada. Salta, mide mal Marquinhos y se come el balón. Y por detrás, Zairemery ni salta. ¡Banquillo Elena! Cabeceaba Luis Enrique. Sonreía a Xavi en su banquillo. Ve que lo que está haciendo funciona. Es el primer gol de Christensen. Esta temporada se estrena en Champions. Dando la vuelta al marcador. Marcando de cabeza lo han festejado todos delante de esa grada de ultras del Paris Saint Germain. Ganando los dos españoles, habría semifinal española. Atlético-Madrid-Barça. Pero queda todavía un cuarto de hora. Algo en el Metropolitano Rubén. Balón parado que sacó el Atlético de Madrid. Buscó Molina la cabeza de Jiménez. Acordado sin embargo el equipo alemán. Se la queda con doble ruleta. Julian Brandt gana la pelota al Dormo. Y está preparado Ángel Correa que va a ser la siguiente sustitución del Cholo. Enigma. ¿Por quién? Y buena pregunta. Quizá por Griezmann. O por Nahuel. Y mete a Llorente ahí. No lo creo. Arrancaba Madsen. Se marchaba por la izquierda. Metió la pierna Molina. Saque de banda para el equipo alemán. A lo mejor es por Llorente sin más, ¿no? Podría ser por Llorente sin más. Qué ocasión ha perdonado Lino. Sí. Lo más claro en la segunda parte. Era la semifinal ya, ¿eh? Sí. Qué pase de Griezmann ahí. Arranca el Dortmund. Lo hacía por la derecha. Rayerson quería tocar ese balón. Se la lleva. Saca el centro lateral. Primer palo. Bloca o Blanc. De Paul con calambres. ¿Quién? ¿Quién? De Paul. Ah, De Paul. Ha corrido mucho. Pues a lo mejor quita a De Paul. Y vuelve a bajar a Llorente a la media. Márcula Mbappé. Mbappé se la prepara Mbappé. Tiene que retroceder la deje para Fabián Ruiz. Saca desde atrás el Barça. Humareda en el córner donde están los 2.000 aficionados del Barça que no paran de entender bengalas. Ahí en ese córner a la derecha de la portería de Marc-André Ter Stegen. Me estaba diciendo Evangelio que lo que está pasando en el partido de París, en el marcador, es exactamente lo que pasó ayer en el Madrid City. Ese iba a decir ahora. La segunda parte sí que es ritmo como el de ayer. O sea, 0-1, 2-1. 2-3. Entonces ahora, cuidadito. Esperemos. Esperemos que se quede así. Yo estaba diciendo que los jugadores igual tenían celos de lo que vieron ayer en el partido del Bernabéu. Han hecho una segunda parte muy, 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 muy entretenida. Yo no recuerdo unos cuartos de finales que todos los partidos tengan tantos goles. ¿El cambio del Atlético de Madrid? Sí, el cantado, Paco. El esperado se marcha. Rodrigo de Polo va accionado. Y por el Metropolitano ha hecho un muy buen partido de Polo. Entra Ángel Correa. Ataca el Barça en París. Sí, señor. Ataca por el centro. Pero ha salido Nuno Méndez. La deja para Dembélé. Ahí está Dembélé, Dembélé. Balón largo para Mbappé. Demasiado largo y mal. Tiene que salir Marc-André Ter Stegen fuera del lateral y toca el esférico. Ahí está Marc-André Ter Stegen en el área pequeña. Estamos en el minuto 35 de juego. De esta segunda parte iba ganando el Barça. Luego iba perdiendo 2-1. Ahora va ganando 2-3. Araujo. Alonar que juega. Se mete dentro del área. Apura el guía de fondo. La pone Lino fuera. Puerta para el Dortmund que doble ocasión acaba de tener para sentencia en el Atlético de Madrid. Había salido ya. Ah, no valía. El juez de línea había pitado fuera ya. No lo creo. Sí, sí. Sí. No, no. Creo que lo ha pitado. No creo que hubiera salido. El cabezazo de Lino ha sido bastante flojillo, ¿eh? Sí. Pero bueno, empiezan a llegar. Ah, es que ha robado el balón Llorente con la mano. Sí, pero eso no lo ha señalado, ¿eh? Ah, no. Ha pitado que ha salido. Que es posible que esté fuera, sí. Sí, parece que está fuera. Pero, ¿y si acaba en gol? Sí, lo revisan. Mira en la mano esa. Sí, porque yo creo que entenderían que es voluntario. Vale, vale. Félix, balcón del área. Dale, dale. La perdona, Paco. Pero se iba a meter por el centro. Sembólico. Recupera ahora en Jocanzelo, Paco. Yo veo muy abierto lo de París, ¿eh? O sea, no veo el 3-3 tan cerca. O sea, para cualquiera. El siguiente para cualquiera. El partido está roto. Sí, sí. La eliminatoria incluso podría decidirse. Un 2-4 ahora mismo. Para el que quiera ahora. Gol del Dortmund. No. Gol del Dortmund. Gol del Haller. Se le quedó la pelota muerta. Dentro del área con mucha fortuna. Si no matas uno, te van a meter. No hay fuera de juego. A la media vuelta. A corta distancia el Haller. Marca el Dortmund. Atlético de Madrid 2. Borussia Dortmund 1. Quiero ver la repetición. Es que me ha parecido que era fuera de juego. Tiene de un rebote de un jugador eléctrico Madrid. Y hay que ver la posición. Está por detrás. ¿Seguro? Yo creo que sí. Es que aquí lo vemos un poco más tarde. Y me ha parecido que cuando le daban el pase estaba adelantado. A ver. No lo protesta nadie, Paco. No es un control. Es un rebote en la pierna que se le queda ahí. Nada, nada. Es posición correcta. Así que nada. Celebramos el gol. ¿Qué golazo vas a meterle a tu factura energética con la aerotermia, Ecodan? Porque mientras le sacas tarjeta roja a los equipos de calefacción tradicionales y contaminantes, vas a ahorrar hasta un 80% de consumo. Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric. Pero igual lo podemos anular porque le da en la mano. Pues está ahí. No, no. Ya se ha sacado. Se ha sacado. Vale. Pues todo es que no lo ha dado. 2-1 gana el Atlético que ha estado en el bordecito del 3-0 hace nada. Queda todavía en los últimos minutos. Un último arreón estaría genial. Pero bueno, por lo menos gana. Y también gana, también por la mínima, el Barça. Pero es que es fuera. Es en París. Ataca el Paris Saint-Germain. Uno Méndez para Dembélé. Sí, está tratando de llegar sobre la portería de Marc-André Ter Stegen. Va a haber otro cambio. Un poco peligro. En el equipo parisino, Dani. Sí, está desquiciado Luis Enrique. No sabe qué hacer contra el Barça. Va a salir Gonzalo Ramos. Juega Fabián Ruiz. Balón interior. Jugado por el Paris Saint-Germain. La lleva Barcula. Barcula balón atrás para Lucas Hernández que la deja para Veraldo. Lleva la bola Veraldo. Lucas Veraldo abriendo para Mbappé. Ahí está Mbappé. Muy pegado a la banda izquierda Mbappé. Mbappé la deja atrás para Nuno Méndez. De nuevo para Veraldo. Posesión para el París. Pero ganando el Barça. 2-3 en el marcador Marquinhos. Abre para Barcula. Ahí está Barcula. De nuevo atrás jugando. Esférico para Fabián Ruiz. Fabián Ruiz para Veraldo. Hoy ha habido a María a Kubarsic. Estaba mirando yo para el Metropolitano. Porque agarró de la cintura a Barcula. La segunda para el Barça. En este caso para Kubarsic. Prepara un último cambio a Xavi. Fermín López. Juega Vitinha. Vitinha para Nuno Méndez. Nuno Méndez para Vitinha. Lleva la bola Vitinha. Lleva la bola Vitinha. La deja para Dembélé. Dembélé. Balón interior largo. Cae al suelo Vitinha. Pide el penalti. No pasa nada. Balón fuera de portería para el Barça. Es bueno este Vitinha. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo distribuye? Muy trabajador. Un medio centro muy bueno. Y Fermín le va a ir al medio campo del Barça también. Cambio en el Dortmund. 2-1 gana el Atlético. 2-3 gana el Barça. En el Dortmund en Madrid. Doble cambio, Paco. Se marcharon Savitzer y Emre Chan. Los dos mediocentros. Y entraron Oskan y Marco Reus. Hombre, Reus. ¿Me lo va a meter ahí atrás o qué? Yo creo que es Oskan por Chan. Aunque el cambio ya ha sido de otra manera. Pero la posición es Oskan por Chan. Y yo creo que Reus un poquito más adelante. Donde estaba Savitzer. Vale. Entra Fermín en el Barça. En lugar de Gundo gana. Agota los cambios Xavi. Y se retira Fabián Ruiz del terreno de juego. Entra en su lugar Gonzalo Ramos. Ahí está el cambio en el Barça. Anteriormente, como decía Dani, en el equipo del Paris Saint-Germain. Entra el chaval que se lo merece también tener minutos. Y luchar aquí en el parque de los príncipes. ¡Ojo Correa! ¡Mano a mano! ¡Correa! ¡Cobel! Después levantó la bandera a la asistente. Era mano a mano. Sí. ¿Fuera de juego? No. Levantó el banderín. Fuera de juego de Griesman, creo, cuando hace la programación. No hay fuera de juego de Griesman, ya lo verás. No hay otro. ¿Será algo raro en el robo de balón? Porque fuera de juego yo no lo veo. Estaba Correa muy adelantado, pero hay un control de un jugador alemán y luego se la roba. Lo que pasa es que como estamos en las interpretaciones chorras del fuera de juego, pues a lo mejor levanta. ¿Cuánto queda en Madrid, perdón? Cinco minutos y diez segundos. ¿Y cuánto habría que añadirle? Pues ha habido dos atenciones, más los cambios pueden ser cuatro o cinco minutos. Y en París que quedan más o menos lo mismo, cuatro y poco. Pues yo creo que un poquito menos, serán tres o cuatro. París. Vamos, vamos. Ahí está, balón dividido en el centro del campo. Vamos a ver quién se la lleva, se la lleva el equipo parisino. El balón para Vitinha. Vitinha que la deja en corto cuando el equipo de Luis Enrique Marquinhos. Larga para Mbappé. Con él está Jolcundé. Ha metido la cabeza Jolcundé. La deja para Paco Basi. La quería meter. Ha robado Barcolá. Barcolá por el centro para seguir. Deméry sale desde atrás. Muy bien el Barça. El balón que recupera, sin embargo, Lucas Hernández. Que se anticipa balón para el Paris Saint-Germain. Ha habido falta a favor del equipo de Luis Enrique. Han llegado mil mensajes de golpe. Está viendo a uno de Elías que dice que Cristian remata a un metro de la línea de gol. Cuando raruma de la lucha. De Dembélé, solo, solo. Dembélé, Dembélé. Tenía espacio. No llega de rematar Mbappé. Ha habido un centro chute. Dembélé. Menos mal que le caen a Dembélé, aunque haya metido uno, Dani. Menos mal. Y salió a la izquierda de la portería de Marc-André Ter Stegen. Y ahora se interesa a Mbappé por Araujo. Sí, porque está ahí en el suelo. Pero ya se recupera el uruguayo. Que, por cierto, estuvo tres semanas parado porque tenía una sobrecarga. No jugó con la selección. Tampoco contra las ganas. ¡Al larguero en Madrid, córner! ¡Al larguero el Dortmund! ¡El chaval que le gustó a Villar! ¡Vino el Guitens! ¡Zapatazo mordido al larguero córner! Bueno, bueno. Sí, sí, le toca a alguien. Si no, igual va para adentro. O precisamente por el toque no la puede coger Oblak. Yo creo que iba a sus manos. A ver. ¡Uf! El córner a favor del Dortmund, balón al primer palo, saca Griezmann. Pero estábamos por descontado que el rival iba a marcar al Atlético de Madrid. Porque el último partido no deja nunca la puerta a cero. De hecho, es la primera vez que Oblak recibe goles en nueve partidos seguidos como portero de Atlético de Madrid. Va a haber otra amarilla en París. Y otro que se pierde en la vuelta. Sí, Christensen. Acaba de hacer una falta táctica. Bien hecha, ¿eh? No va a estar, exacto. Sí. Bien hecha. No podía hacer otra cosa porque se iba el jugador del PSG por velocidad. Y sobre todo es que había superioridad de ellos. Pero un ataque, sí. No estará en Montjuic el martes que viene. Dos centrocampistas que no jugarán, que son Sergi Roberto y Christensen. Pero tienes de John, Pedri y Gundogan. Obstrucción tremenda ahora. ¿Qué dice el árbitro? ¿Va a haber cartulín amarilla o no? Sobre un jugador del Barça. Sí, sobre Fermín que dice Proyo. Vamos a ver. Amarilla para. ¿Quién es el que le ha hecho la obstrucción a Puglí? París Saint-Germain. Vamos a ver la repetición. Espera, ¿y le ha sacado otra más a Vitinha? Pero es de una jugada anterior, ¿no? Veraldo. Amarilla para Lucas Veraldo. ¿Veraldo estaba advertido o no? No. Ha habido otra tarjeta amarilla, no sabemos muy bien a quién. A Fermín, a Fermín. A Fermín por protestar. Por protestar anteriormente y no entendía por qué. Fermín, correcto. Artulín, amarilla, Fermín y a Veraldo. Y estamos ya en el minuto casi 44 de juego de la segunda parte. ¡Buen resultado! Estras en Montjuic-Minguella. Si Dios quiere allí. 16 de la noche un poco antes. El próximo cortes. Está jugando Fermín. Parón muerto dentro del área. A punto de aprovecharse el vásano. Sale desde atrás ahora el paraíso Saint-Germain. Quería meter para Dembélé. Pero ha cortado Jules Koundé. Parón para Pedri. Muy bien Pedri. Han reaparecido hoy los tres que tenían la baja. Buenos refuerzos. Elena Koundé, los tres han vuelto. De Jong como titular y Christensen y Pedri en la segunda parte. Que han sido además protagonistas de los dos últimos goles. Pedri con asistencia en el segundo gol magistral y Christensen para meter el gol momentáneo de la victoria. El tercero del Barça. Ahí está jugando Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos para Dembélé. El balón para Barculá. Barculá para Dembélé. No llega a su destino afortunadamente. Sale desde atrás Paco García. El balón que va a llegar por la parte izquierda jugando Pedri. Pedri para Joao Félix la quería meter de nuevo para Pedri. Ha cortado Gonzalo Ramos. Está muy luchador. Vamos a ver el cartelón del cuarto árbitro. Muy pronto. Ahí está jugando el Paris Saint-Germain para la izquierda para Mbappé. Lleva la bola Mbappé. Lleva la bola Mbappé. Mbappé que puede encarar a Koundé cerca del lateral. Cuatro minutos. En Madrid vienen cambios en el Atlético. Sí, pero hay un poco de confusión porque iba a meter dos cambios y ahora va a meter tres. El Cholo va a meter a Sabin. Por Wiesel que está tocado y ha pedido el cambio. Le ha dicho el Cholo que rápidamente que se saliera. Va a salir Riquelme por Molina. Y el último es Saúl. Vamos a ver por quién. Por Joque será, ¿no? O por Rizmo. Molina. Molina se va. Wiesel se va. Lino. Lino es el último cambio. O sea, se van Wiesel, Molina y Lino. Entran Saúl, Savic y Riquelme. Bueno, ya es para ganar el tiempo. ¿Dónde está muriendo el partido en el Metropolitano? ¿En campo de nadie? La verdad es que en la portería de Oblak. O sea, el Atlético de Madrid ha intentado cazar una contra. Ha estado a punto, Correa, de llevársela. Pero la segunda parte ha sido claramente el duerme. Bueno, ya estamos en el añadido en París. Ahora sabremos lo que añaden en Madrid. Quedan tres de los cuatro. Dos, tres. Gana el Barça. ¡Dale, ole! Marquinhos. Vamos a Lucas Hernández por la derecha para Dembélé. Allí está Dembélé. Dembélé. Dembélé que se va por la derecha. La deja. Balón en corto. Para que juegue Sairemery. El balón que lo lleva el francés. Se la mete para que juegue Vitinha. Lleva la bola Vitinha. Allí está Vitinha. Vitinha por la parte izquierda. Perico que va a tratar de jugar por la izquierda. Barcula cambiado de banda. El balón recupera Vitinha. Vitinha para el conjunto. Para y si no, balón para Nuno Méndez. Y este atrás para Lucas Hernández. Que la deja para Dembélé. Dembélé, balón alto. Le empuja Araujo o no. Piden penalti. Y Araujo. Pero nada, no protesta nadie. Ha puesto un poquito las manos en la cadera y se ha dejado. A Gonzalo Ramos que se ha tirado. Y ha hecho el resto a Gonzalo Ramos. Añaden en Madrid. Cinco minutos. Quedan cuatro y solo quedan dos en París. París. Vamos a ver. Dos, tres en el marcador. Vamos, tiempo de juego. Cope de Paco de Pepe de Lama. El mejor fútbol del mundo. Dembélé la mete en el centro. Pero Mbappé. 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 ¡Córner! Bueno, bueno. ¡Córner! Se la ha fumado porque es Mbappé. A la izquierda tenía Barcola. Sí. Pero también debe estar medio desesperado. Y Dembélé va a lanzar el córner para el París en Sorbena. Buscando el empate y defendiendo con uñas y dientes. Como Leones. El Barça. El equipo español. Gol por alto sin problemas de Dembélé para Marc-André Ter Stegen. Que bloca, se adorna y se tira al suelo para ganar tiempo. Dos, tres. Un exitazo. El partido para el Barça, para Xavi, es un exitazo. Y además Xavi chapó con los cambios. Sale súper reforzado. Vamos, no me imaginaba este escenario ni en mis mejores sueños. Balón para Ferran Torres. Para la parte derecha. Ahí está Ferran. Ferran balón atrás para que juegue Lewandowski. Lleva la bola Lewandowski. Cerca de la línea de fondo. La mete para Ferran. Ferran. El tiro de Ferran. El remate que no llega nadie. Vamos a ver. Va a correr por el otro costado. Ha corrido. Pedri. Que tocó el balón. Lo da para el París en Sorbena. En fuera de banda. Cerca del banderín de córner. Hace justamente 5 años, 10 de abril de 2019, que el Barça no ha ganado un partido de eliminatorias fuera de casa en la Copa. Ahí está Lewandowski. Lleva la bola Lewandowski. El polaco que no ha mojado, que ha trabajado, pero que no ha mojado. Balón por la derecha ha jugado el Barça. La mete de nuevo para Lewandowski. La mete para Ferran. Ferran para Lewandowski. Lleva la bola Lewandowski. Se la pide el John Félix. En el marco envía para Pedri. Se revuelve el canario Pedri. Ahí está Pedri. 2-3 en el marcador. Abriendo por la parte derecha esférico para Szilkunde. Szilkunde con la bola. Muy bien el Barça defendiéndose con balón. Y olé, 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 olé de los 2.000 seguidores del Barça. Esto está de nuevo. Olé, olé, olé. Disfrutando. En el Parque de los Príncipes de París. En esta noche del 10 de abril de 2024. Hace mucho, en el 94-95, eliminaba Luis Fernández a Schoenker y final. Final o no. No, ha pitado falta. Ha pitado falta, no. Final. Final, 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 final. Bien, bien. Final. Final, 2-3. Ha ganado el Barça, Paco. Ahora volvemos con vosotros, que va a terminar Madrid. Tiene la pelota el Dortmund. Cuidado que hay que defenderse. El chaval no se está volviendo locos. Guitens buscaba el balón para Haller, el autor del gol. Recupera, sin embargo, al Atlético de Madrid en el rebote. Le puede favorecer. Mira la contra. Vamos a por el tercero, Atleti. Va Riquelme. Riquelme contra Hume. Ese más rápido le rompe. Le rompe Riquelme. Le chuta. Blandita las manos de Kobe. Riquelme. Qué pena, porque era la del Atlético para irse más tranquilo a Alemania. ¿Cuánto queda, José Francisco? Queda un minuto justo. El último de los cinco que añadieron. El cuero se lo va a quedar desde atrás. Madsen. Madsen tocando a la derecha para Marco Reus. Reus se enchanchaba el campo. La quiere para el costado diestro. Donde va a aparecer de nuevo. Para quedársela Sancho en el perfil diestro contra Riquelme. Encara, pero toca el futbolista español. Se viene por dentro Sancho al balcón del área. Muerde bien el Atlético de Madrid. El rebote para Slotterbeck. El central por dentro ha vuelto a robar el Atlético de Madrid. Vámonos. Está muy solo Correa, por eso se tiene que frenar. Cuatro rodean a Correa. Retrasa la pelota para Coque. ¿Cuánto queda? Medio minuto. ¿Dónde está el Cholo, Ruiz? Bueno, fuera de sí. Fuera de la zona técnica. Y desesperado por las ocasiones que se fue. Se queda la pelota desde atrás a Slotterbeck. En la que puede ser la última del partido para el equipo alemán. Matze no le va mal. No le va mal el 2-1 tampoco a los alemanes. Habiendo, se ha visto 2-0 perdiendo. 2-0 abajo. Arranca por fuera. Se va Sancho. Toca el balcón del área. Recuperación del Atlético de Madrid. Se la lleva Pablo Barrios. A Barrios se la vuelven a rebañar. Última para el Dortmund. Peligro, Kiricocho. Balón dentro del área. Saca el Atlético. ¿Cuánto queda, José Francisco? Está pasado el tiempo. Cinco segundos. ¿Por qué se la regalamos? El cuero de Heumel. Heumel a la derecha para Reyrsson. El remate. Arriba al palo. Bueno, bueno, bueno. Al palo. Julian Brand. El remate de cabeza. Con ese susto se va a acabar el partido. Se acabó la renta del Atlético. De milagro se va con 2-1 Alemania. Ruiz Gómez. Bueno, bueno, al final casi hay que dar por bueno el 2-1 con ese palo final con los problemas que ha acabado teniendo el Atlético de Madrid en los últimos minutos del partido. A trono ahora el himno del Atlético de Madrid. Y hay cara de susto en los jugadores del Atlético de Madrid. Y cara de enfado sobre todo en el Cholo Simeone en esa última acción con Barrios. Qué reincidente que ya le ha pasado alguna vez aquí en el Metropolitano. Que no se quitó ese balón al otro campo, al otro área. Lo regaló. Y el Dortmund que se va con una buena sensación de aquí. Porque en la primera parte pudo ser mucho peor. Y finalmente el 2-1 que intentarán remontar en Dortmund. Retirada de equipos en París. Y la imagen. Hace unos instantes los futbolistas del Barça. Todos los titulares soplentes. Ahí en el córner festejándolo con los dos mílcules que han venido aquí a París. Xavi, el triunfador, ha ido a darle la mano. A Luis Enrique. Cuatro años después el Barça vuelve a los cuartos por la puerta grande. Victoria de mérito aquí en el Parque de los Príncipes por 2-3. Y caras largas de los futbolistas del París Saint-Germain. Luis Enrique animaba a Kylian Mbappé. Ahora saludan a los ultras. Sobrevuelan los fantasmas en el Parque de los Príncipes en la Champions. Han ganado los dos. Y además una cuestión a Paco Perdona. Han tenido que retener a una persona que se tiró. No sabemos con qué intenciones. A por los jugadores. Se lo llevaron a la gente de seguridad. Hace unos tres minutos. Digo que han ganado los dos. Así que con un empate cada uno. El próximo martes habría semifinal española. Ayer dos empates. Hoy el Atlético ha ganado 2-1 al Dortmund. Pudieron ser 3-0. Pudieron ser 2-2. Y el Barça ha ganado 2-3 al París Saint-Germain. Después de empezar ganando y de verse remontado. 2-3. Es un exitazo para el Barça. Con el delante de Madrid yo contaba que ganaba el Dortmund. Pero lo del Barça a mí me ha dejado flipado. También me ha dejado flipado el partido que ha hecho Mbappé. Que no parecía a él. Y no jugó tampoco el sábado. O sea que fresco estaba. Pero es lo que hay. Resumen de los partidos. Los mejores en Madrid. Rubén. Pues mira. Dos autores de gol. Lino y Haller. El árbitro Guida, el italiano. Guida ha estado casi perfecto. Bien. Los números son. Tiros a puerta. 9-5 para el Atlético de Madrid. Es verdad que ha habido un palo de ellos. Tiros fuera. 1-3 para el Dortmund. Llegada a esa área. 15-14. Se ha igualado mucho. En la primera parte eran 10-4. Faltas 10-7. Tres más del Atlético de Madrid. Corners. 8-8. Los 8 del Atlético de Madrid fueron en la primera parte. Y la posesión. 66% para el Dortmund. Los mejores en París. Oli. Pitinha y Rafinha. El árbitro en París. Taylor. Ha tenido algún error pero no ha influido en el marcador. Tiros a puerta. 7-8. Uno más del Barça. Tiros fuera. 4-5. Uno más del Barça. Es decir que no por problemas delanteros tiran más. Llegada a esa área. 24-16. Para el Paris Saint-Germain. Faltas 14-8. 6 más del Paris Saint-Germain. Corners. 7-5. Para el Paris Saint-Germain. Posesión. 59% del Paris Saint-Germain. Así que Luis Enrique puede seguir presumiendo de que tiene más ADN Barça por la posesión. Y se confirma el dato que siempre que el Barça pierde la posesión ganan los partidos. Le pasa contra el Nápoles, contra la Real Sociedad y ahora contra el Paris Saint-Germain. Son las 11 de la noche menos dos minutos. Bueno, espera. Es que si doy paso ahora mismo a la dejo vamos a pillar hablando a alguno de los protagonistas. Así que mensaje seria. Mensaje primero. Qué oportunidad estamos perdiendo de dejar sentenciada la eliminatoria, decía un atlético. Parece que nos va el rollo de sufrir. En Alemania ya veremos. Y también de ese partido otro comentaba que Lino está en todas partes. Parece Gonzalo Miró. Pero creo que el ADN Barça es que tanto Xavi como Luis Enrique pierden cuando son favoritos y ganan cuando no lo son. Por lo que este resultado a mí al final no me deja tranquilo para la vuelta. Enésimo proyecto Catarí a 90 minutos de irse a pique otro año más. ¿Os imagináis que el martes que viene salta la gran noticia? Mbappé no ha sido protagonista, es verdad. Pero es que el equipo tampoco se volcaba con él. Ni había un plan para que destacase. Estaba ahí tirado a la banda y no le llegaban tampoco muchos balones buenos. Lo mejor del Barça de hoy, yo lo tengo claro por mucho que le deis vueltas, la futura venta de Rafinha este verano. Qué ganas de escuchar la rueda de prensa de Xavi. A ver qué dice del ADN Barça y de su amigo Lucho. Y el último plantea una pregunta difícil de la que ya hablábamos ayer. ¿Veríamos estos partidos a nivel tan top en una Superliga o se perdería esta emoción? A mí hoy me ha encantado. Sobre lo de la venta de Rafinha decía Miguel Tricón un mensaje. Dice 20 kilos más cuesta desde hoy. Habla de Paul en la tele. Un gran equipo que tiene mucha intensidad. Para mí súper positivo. Nunca pensábamos que podía estar la eliminatoria terminada ni mucho menos. Pero creo que dimos un primer pasito. Queríamos ganar en casa. Ir con un resultado positivo allá. Siempre es bueno. Somos un equipo que creo que allá va a saber sufrir. Y también tenemos jugadores de mucha calidad. Así que va a ser un lindo partido. Se hablaba mucho de la intensidad. Y fue tremenda con la que comenzó el Atlético de Madrid con tu gol en el minuto 4 del partido. Sí, sí. Bueno, lo teníamos muy claro. Acá somos fuertes. La gente nos hace dar un plus. Estas noches son increíbles. Y nunca se sabe si se vuelven a repetir. Entonces creo que esa ilusión que tenemos hay que agarrarla. Hay que agarrarla fuerte. Depende de nosotros. Así que la verdad que yo me voy muy contento. El esfuerzo ha sido enorme. ¿En la segunda parte se ha notado algo el cansancio? No, a ver. Cuando va 2-0 es normal que el otro equipo tenga que venir a buscar. Nada, pasa. Bueno, esto dice Depol. Enseguida escucharemos también a los jugadores del Barça. Y seguiremos escuchando a los entrenadores del Barça del Atlético de Madrid. Después de una gran noche de Champions para el fútbol español. Han ganado los dos. Y ahora les preguntamos a los comentaristas. Bueno, los del Barça desde luego. Pero, por ejemplo, a Betón sí le vale el 2-1 si se va contento o contento. Pero son las 11, las 10 en Canarias. Hoy enlazamos tiempo de juego con el partidazo a partir de las 11 y media. Estás escuchando Tiempo. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todo el mundo. A las más de 8.000 personas que siguen por aquí viendo el postpartido en el canal de YouTube. ¿Cuántos somos en Twitch? Seguimos mil en el canal de Twitch. Maravilloso. Pues cuéntame qué se dice la gente por el chat. ¿Qué están hablando de estos dos partidos de los equipos españoles con éxito absoluto? Pues mira, de primeras te leo estos dos comentarios. Xavi, quédate. Xavi, quédate. Creo que debe de ser la primera vez en lo que va de temporada que leo estos comentarios en el canal de Twitch. No de forma irónica. Así que eso te muestra un poco cómo está la situación ahora mismo por Barcelona. Mucha alegría. Porque desde luego están en el mejor momento de la temporada. Y es el momento perfecto para que le llegue esta forma. Gracias Luis Enrique por ayudar al Barça. Saludos de un culé. Increíble lo que es el fútbol. Hace unos meses Xavi estaba defenestrado. Ningún jugador del Barça valía para nada. Y estamos al borde de las semifinales de la Champions. La verdad que es increíble. Y sí señor, por el lado, vamos a decir, más viable para llegar a la final de la Champions. Por supuesto difícil también, pero no te encuentras en ninguno de los cocos. El Atleti ha perdonado y casi se arrepiente. La Champions no se puede perdonar. Ayer lo demostró el Real Madrid que tuvo varias. Luis Enrique no me lo he creído. Honor a Xavi con los cambios que con Pedri y Christensen ha acertado absolutamente. ¿Dónde están los que le llamaban jardinero? Este comentario es interesante. A Luis Enrique tener Mbappé cabreado al final se ve que le está perjudicando. Otra manera de verlo. Pues yo apuesto porque pasan los tres españoles a las semifinales. E incluso apuesto por final española. Yo estoy en ese equipo también, en ese barco. Ese que tiene cedido el Madrid en el PSG es flojillo. Xavi ha extendido de jardinero encargado de campo. Qué bien Pedri, me saco el sombrero con su final de partido. El Madrid no pasa ni de broma. Nos dice Nakelund. Simeone tendrá que demostrar más en Alemania o no va a estar fácil pasar. Isma nos decía, final española si se enfrentan en semis. Claro, por el otro lado va el Real Madrid. No nos olvidemos que podría haber clásico. Nos preguntan qué vamos a cenar hoy. Yo la verdad es que lo decidiré en los próximos minutos cuando llegue a casa. No lo tengo nada claro aún. Yo ya he cenado una ensaladita. Si no, dejad mi death por aquí en el chat y alguna cosa fijo que me vale. No hay ningún problema. La resurrección del Barça no está siendo ninguna quimera. Qué partidazo. Menudo nivelazo de la defensa del PSG, capitanada por Donnarumma. Lamentable partido. Mbappé mal, Haaland mal. Sin duda están muy lejos del nivel de Cristiano y Messi en su día. Dejen de compararlos. ¿Tú sabes lo de la teoría del 6? No. ¿No conoces lo de la teoría del 6? Que los aficionados del Barça están hablando mucho ahora de que van a por la sexta Copa de Europa. Y, por ejemplo, pues se fijaban el otro día. Todos, creo que había salido un jugador del City en el minuto 66. Quedaron 3 a 3, por lo cual era 3 más 3, 6. O sea, que están haciendo cábalas para que todo encaje con el 6. Y poder decir que este es el año de la sexta. Bastante curioso lo que está pasando en redes sociales con el Barça ahora mismo. Y ya el último comentario que leo de todos. ¿Os imagináis un Barça-Real Madrid en la final? Lo vuelve a poner otro oyente por el chat. La gente está loca con eso. Hay que conseguirlo. Hubo un año que estuvo muy cerca de ser. Que fue el 2015. El Bayern de Múnich en semis, ¿no? Que fue la final Juventus-Barça. Juventus-Barça y que el Madrid palmó contra la Juve en semis. Y podía haber sido Barça-Madrid en el 2015. Pero hubo otro año que era, por un lado, Bayern-Madrid. Por el otro, o al revés. No, era Bayern-Barça-Dormund-Madrid. La gente daba por hecho que iba a ser Barça-Madrid la final. Y al final fue Bayern-Dormund. No sé si recuerdas. Me acuerdo de ese año. No recordaba que eran ambos rivales en semis. Debía tener 13-14 años aquello. O sea, no me acuerdo. Bueno. Bayern-Madrid nos dicen por aquí. Vamos para adentro. Que siguen con el pospartido. Viendo un poco que nos depara la vuelta. Vamos a ello. Si el Atleti lo interpreta así, pasaremos. Es que el Atleti fuera de casa, como ha pegado tantas… Las dos últimas derrotas del Dortmund a mí es… Cagadas, cagadas, Paco. Se dice cagadas. Habían sido en casa. Porque no había perdido 2024 fuera de casa. Pero es cierto que en ese estadio los partidos de Europa son especiales. Oye, y una duda que me entra ahora, Betón. Con Atlético-Madrid-Girona el sábado a las dos. Te estás jugando a la plaza de Champions con el Atleti-Bilbao. No con el Girona. Pero bueno, el Girona es rival de esa zona. Pero claro, tú pondrías todos los huevos en la cesta de la Champions. O sea, los titulares que estén medio cansaditos… Ahí tendría una duda, Paco, sinceramente. Y es que no creo que llegue para el domingo. Pero si yo estuviera para el domingo, me tiene que poner a mí. O sea, por ti todo a la Champions. Sí, claro. Naturalmente. Y los chavales y la gente que ha jugado menos contra el Girona, que son futbolistas de calidad. Pero descanso porque el Atleti de Madrid tiene una diferencia en contra de piernas. De cansancio. Fíjate, Azpilicueta con calambres. De Paul con calambres. En Morata ya había dado el bajón físico. Wiesel tocado del aductor en el final del partido. O sea, por ti que jueguen Savic, Paulista, Reinildo, Saúl, Vermelem, Barrios, Riquelme, Correa. Absolutamente. Es que igual a Reinildo lo necesitas en el carril porque está sancionado, Lino. Estábamos pensando en eso con Rubén. Estábamos comentando. ¿Cómo juegas allí? ¿Pones a Rorro, que a mí me encanta, o metes a Reinildo en el carril? Que te va a ayudar mucho a defender y si le sueltas también va a hacer daño alguna vez en ataque, ¿no? Con la misma profundidad, pero va a repetir llegadas. Pues a lo mejor ese día juego con Reinildo de carrilero allí. ¿Por qué no? Sí. Y sobre todo por tener un atacante que sacar en un costado en la segunda parte. Lo que dice siempre Javier Aguirre, que ya hemos comentado alguna vez, ¿no? Él dice, en el banquillo siempre hay que tener un titular. Uno de los que, ¿qué alineación haría esta? Está bueno, pues quito uno, me lo dejo en el banquillo porque quiero tener un titular en el banquillo. Sí, claro. Vale. ¿Te ves en semis? Me veo, sí. Me veo en semis. Y si llega el Atleti a semis, ¿querrías al Barça o al Paris Saint-Germain? Hombre, yo prefiero que sean equipos españoles los que estén allí hasta el final y que hagan el Atleti al final. Eso es lo que prefiero. Ahora, gustarme es otra cosa. No me gusta enfrentarme a equipos españoles en competiciones de ranaderas. Por eso digo, como enemigo deportivo, ¿a quién preferirías enfrentarte? Al Paris Saint-Germain. Vale. Gracias, Petronín. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Vamos a por el Barça. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el megasorteo europeo de la ONCE, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo dos euros, bote de 86 millones. Eurojackpot de la ONCE, millonario por los siglos de los siglos. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. El Barça. Minguella, Dani... Empiezo por la última que le he hecho a Petron. ¿Os veis en semis? Yo no. Yo sí. Sí, yo sí. Yo creo que es un resultado excelente. Es decir, sobre todo el Barça ha planteado muy bien el partido. Y ha hecho una cosa muy importante. Cuando ha remontado el Paris Saint Germain al inicio de la segunda parte con los cambios, no se ha ido abajo y ha hecho dos goles más. Es decir, hoy ha demostrado ser un equipo entero y que no se va abajo por un gol en contra. A mí me ha gustado mucho. Yo, si fuera en el Camp Nou, es que ni... Claro. Ni dudarlo. Pero no es el Camp Nou. Porque es que no se levanta fuera de casa un 2-3. Vamos, ya dije ayer que yo no creo que el Madrid sea capaz de remontar un 3-3 en el campo del City. A ver, el City es campeón de Europa. Es el mejor equipo, a lo mejor de toda Europa. Pero siendo en Montjuic más rarillo, no sé. Pero vamos, es que la directora ahora está 80-20, Dani. No, no. El Barça ha hecho un partido magistral. Este partido, pues también puede ser que no, pero puede cambiar muchas cosas. Muchas cosas de la dinámica. A la continuidad de Xavi. Por ejemplo, es un partido que hacía años que el culé no se sentía orgulloso de su equipo en Europa. Pero si la pregunta es, te ves en semis ya no, porque sigo sin fiarme de esta gente, de Mbappé, que hoy no ha hecho gran cosa, pero bueno, lo vas a tener por ahí. No, 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 no te voy a decir, sí, sí, me voy a Canaletas y estoy pensando ya a ver en el Atlético de Madrid cómo son las semis. No, todavía no estoy en esa fase mental. Uy, está diciendo de día. No, yo creo que puedes. Ah, perdona. No, es que va a hablar Rafinha, que ha sido el mejor ropa, que yo no sé en qué idioma ahora. Bonito, ¿no? Faltaba ese para mi colección. Portugués. Faltaba. No, faltan algunos ainda, pero ese aquí, estaba buscando él algún tiempo ya. Una buena forma de comenzar, un primer troféu de Champions, un de crack del juego. Una buena forma de comenzar, un buen troféu de Champions, que era el elegidor del partido. El mejor del partido. No sabía que además de atacante, era vidente también. No sabía que eras vidente, aparte de atacante. Es más o menos un poco de lo que acontece en fútbol, ¿no? Muitas veces. Es un poco lo que pasa en el fútbol, ¿no? Algunos jugadores, algún tiempo, sin hacer gol. Y cuando él, cuando él consegue hacer el primero, él acaba haciendo el segundo, tercero. No consigo hacer el primero, acabo haciendo el segundo. Y fue lo que ha pasado hoy, ¿no? Y más allá de los goles, ayudar al equipo a sacar la victoria. Espectacular dentro del campo. Espectacular dentro del campo. Cuando hemos atacado y cuando hemos defendido. No podemos pensar que ya está decidido. No podemos pensar que está decidido ya. A gente sabe la fuerza que tiene la equipo de ellos. Tienen mucha fuerza ellos. Y tenemos una semana para prepararlo. Gracias, Fernando Ratiña, Evangelio. De nada. Muy sensato, Rafinha. Muy sensato. Le hemos escuchado en brasiliano, en portugués. Porque me dice que no va a hablar nadie del Barça ni del PSG con Movistar. Enfadados por un comentario del Mono Burgos en la previa. Que han pedido disculpas desde Movistar. Estaba calentando. Yo leo lo que me está contando Bebia. La Minya mal estaba calentando y el Mono Burgos ha dicho. Si no le va bien, puede terminar en un semáforo. Sí, es así. Acabamos de ver las imágenes. Cuando han pedido disculpas, hemos ido a buscar cuál podía ser ese comentario. Y ya andaba por ahí rondando por Twitter. La Minya iba como dando toques al balón. Como haciendo un poco malabarismos. Y el Mono Burgos ha dicho algo así. Ah, vale, vale, vale. Lo había entendido por otro lado. Yo lo entiendo también por ahí. Burgos ha dicho luego que era una broma. Como diciendo, si no le va bien, se puede ganar la vida haciendo malabarismos en un semáforo. Es que yo paro todos los días en un semáforo en el que hay un malabarista con las manos. No es de fútbol. Pero hay que hacer ahí sus juegos. Pero claro, es que al principio la frase sola la lees y te parece un comentario casi seno. Es un momento en el que la misma se va retirando hacia el vestuario y le va dando toques a un manón según se va retirando el vestuario. Claro. Y entonces se han parado el Barça y el Paris Saint Germain. Sí, ha explicado Ricardo Sierra que ninguno de los dos equipos iba a hablar con Movistar esta noche por ese comentario porque estaban muy ofendidos. Y han pedido disculpas tanto el propio Ricardo como desde el estudio. Claro, la gracia no es la mejor de la historia, desde luego. Pero claro, es que leída solo la frase así, pues parece que estaba diciendo como tantos otros de su tierra que pueden acabar pidiendo dinero en un semáforo. Claro, entonces resultaba horrible. Sí está hablando Griezmann en Movistar. Lo importante, da igual el final como ha sido, es verdad que es una pena el gol que hemos encajado y esa sensación de estar todos atrás defendiendo, pero es muy importante ganar la edad en un cuarto de final de Champions y nada, descansar bien y ir ahí a ganar también. Bueno, esto dice Griezmann. La siguiente pregunta, estoy haciendo la entrevista inversa que le he hecho a Petón. Cádiz-Barça, el próximo sábado. Primero, ¿deberíais ir, Dani? 9 de la noche, encima muy tarde, es fuera de casa. Os damos los tres puntos. Nos centramos en la Champions, en ganar la sexta. No, en serio. No, hombre, el Barça tiene que rotar. Bueno, igual pone a Pedri media orilla para que siga cogiendo ritmo. El Barça, de hecho, ya empezó a rotar en este partido, viendo, forzando algunas amarillas y creo que el Barça es evidente que si estuviera a un punto del Madrid jugándose la Liga en un suspiro y tuviera el aliento en el cogote del Madrid, te diría otra cosa, pero tal y como está la Liga, evidentemente que toda la carne en el asador tiene que ser para el martes que viene. Puedes poner a Seidroberto y a Christensen, que no juegan por amarillas. Puedes poner a Ford, a Íñigo, si está bien, a Guiu, a Ferran. Paco, hay algunos que sacaron la quinta tarjeta, ¿no? Sí, sí. Sí, Lewandowski. Lewandowski, no sé si otro más. Yo cancelo. 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 Esto te digo que ya se va a ir, pero... Cancelo, perdón, Aoli. ¿Qué es lo que? Estabais hablando de las amarillas. Que cancelo el que ha visto la otra amarilla. Vale, vale, vale. La amarilla para Cádiz. Para Cádiz e Íñigo Martínez, también me parece. ¿Qué es lo que más? Eso, varios. ¿Os ha sorprendido de este 2-3? Bueno, primero el marcador, es sorprendente, porque todos pensábamos exigición de Mbappé y a ver si es una derrota mínima o un empate, como mucho, ¿no? A mí la imagen del Barça. Primero la seriedad, que no ha habido mucha brillantez en la primera parte, pero mucha seriedad atrás. Y luego, en la segunda, el cambio de Pedri, que para mí lo ha cambiado todo. Como tú dices, por primera vez en mucho tiempo el Barça, incluso ganando, no acaba encerrado en el área pidiendo la hora, sino que acaba defendiéndose con el balón, que eso es muy ADN Barça de años atrás. Y yo, a mí me gusta decir las cosas como son, o como yo entiendo que son. Y cuando Xavi lo hace mal, soy muy crítico. Yo hoy me quito el sombrero ante Xavi Hernández. Chapo con los cambios, porque ha revolucionado el partido. Ha parado la sangría que podía haber sido letal que estaba teniendo el PSG en la segunda parte. Y especialmente el de Pedri, porque que Cristensen remate de cabeza, mira, puede ser anecdótico que sea él o sea otro. Pero lo que le ha dado Pedri al equipo, para mí ha sido decisivo. Y además ha estado rapidito en hacer los cambios, quiero decir. Es verdad que la mía ha metido dos goles en dos minutos, pero hay dos entrenadores que tardan y tardan. Mira, va a hablar Luis Enrique, es con la televisión francesa, pero él habla en español. Así que le escuchamos. ¿Qué te pasa por qué cabeza? Bueno, hombre, nada demasiado bueno cuando el resultado no es el que tú quieres. Pero creo que hemos hecho un muy buen partido ante un muy buen rival. Se ha complicado el partido cuando hemos encajado el 0-1, hemos dudado. Ellos no pierden el balón, juegan muy bien a fútbol. Le hemos dado la vuelta en la segunda parte, hemos tenido dos palos para poder adelantarnos, 3-2 e incluso 3-1. Pero en un córner nos han marcado el 2-3 y está todo abierto. Vamos a ir a Barcelona con muchas ganas, muy ambiciosos. Para nosotros va a ser una final y confianza en mi equipo. Había algunos cambios en la segunda parte que querían aportar al juego. Bueno, hemos cambiado por meter de refresco a Bradley, que es un jugador desequilibrante. Meter un poco más por dentro a Usman. Hemos intentado buscar. Creo que ha funcionado porque ha cambiado la identidad del partido. En la segunda parte prácticamente no habían pasado de medio campo hasta que marcan el 2-2. Así es el fútbol. Han jugado un buen partido. Les felicito. Pero vamos a ir a Barcelona a dar mucha guerra. ¿Cuáles son los aspectos positivos que hay que recordar para ir a la vuelta con mucha confianza, con ganas y cambiar todas las cosas? Pues no todas, no todas. Solo las que no funcionaron. Bueno, siempre hay que valorar lo que significa un partido de esta magnitud. Saber que unos cuartos de final, ahora mismo para nosotros, claramente solo vale la victoria. Y ya es un punto positivo pensar en que podemos ganar allí y vamos a intentarlo. Muchas gracias. Y ahora va a hablar Koundé. Yo no sé si Koundé hablará en español o en francés. En francés, claro. O Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain sería un partido muy disputé. ¿Qué os queda por decir? De la vuelta que tenéis... Es que claro, por ejemplo, que Mbappé haya fallado es muy raro. Es que no ha existido hoy Mbappé. Se supone que la vuelta sí puede aparecer. Pero, por ejemplo, Donnarumma es que va a seguir fallando. O sea, que también se puede confiar en que, aunque tenga el día Mbappé, alguien del Barça lo puede tener arriba, ¿no? Bueno, el Barça ahora tiene que plantear el partido, es decir, analizar cómo plantea el partido de vueltas. Si al ataque, para hacer un 3-0, o jugar como hoy. Tranquilidad detrás, que vengan y buscar los contraataques y ponerse por delante en el marcador. Entonces, esto, yo creo que el Barça lo hace ahora muy bien. Es decir, últimamente, el Barça le cuesta mucho recibir goles, cosa que ha cambiado en los últimos partidos, en las últimas semanas. Y esto da mucha garantía. Y si encima delante tienes a Lewandowski, tienes a Rafinha, tienes a estos jugadores, pues puedes hacer un gol o dos. Lo que no creo que vaya a hacer el Barça es salir el partido de vuelta al ataque a tope para no recibir un gol en contra y que entonces haces más grande la posibilidad de que Mbappé en un contraataque o dos te meta. Hoy el gran éxito del Barça ha sido cerrar espacios a Mbappé que no ha podido aparecer por ningún lado. Habla Lino con Antonio Ruiz. Aquí está, Antonio Ruiz. No podemos hacer todas las oportunidades. Queremos hacer todas las oportunidades y matar los partidos y hacer tres, cuatro. Pero no pasa nada. Esa ventaja de 2-1 nos da mucha confianza para llegar a Alemania y hacer un gran partido. Dice el otro día que va a ser una eliminatoria igualada. Así se ha demostrado en el partido de ida. Has tenido esa ocasión. Has marcado un gol, pero has visto una amarilla. Sí, da un poco de frustración, sí, porque es un partido muy importante que va a jugar en un estadio muy importante, que va a ser un gran partido y como he dicho otra vez, que era un partido muy igualado y todo y demostró hoy, pero vamos a estar listos ahí y voy a dejar mis energías positivas de equipo para hacer un gran partido. Samón, ¿cómo ves la eliminatoria? Estarado también Pedri en la tele. Mentalizado, que apretáramos arriba, creo que era un momento del partido que ellos estaban haciendo superiores y bueno, entré con muchísimas ganas de aportar al equipo y bueno, se dio ese pase. ¿El físico, cómo está? ¿Cómo está la pierna? Bien, la verdad que muy bien, recuperando sensaciones. Es un partido complicado de entrar porque es mucho ritmo y mucho balón. Sobre todo, pues tuvimos muchas ocasiones que tuvimos que defender porque tienen grandes jugadores y son un buen equipo, pero bueno, contento de volver y poco a poco irme poniendo al 100%. Bueno, vamos a ir echando el cierre en los comentarios y seguimos escuchando a los protagonistas desde el Metropolitano y desde el Parque de los Príncipes. ¿Te queda algo más por decir, Dani? Bueno, te vas a quedar ahora en el partidazo, ¿no? Sí, sí, ahora de aquí en 10 minutos estoy con Juanma, pero creo que lo hemos dicho. Pero dilo mejor ahora, no lo guardes para él. Dani, lo que me has comentado a mí, coméntalo luego. No, no, vuelvo de silencio. Ah, estaría secretito. Hombre. Yo hablo solo a partir de esta hora, hablo solo para Juanma. Mira, te voy a decir de una cosa. Los peores de los primeros partidos de cuartos de final han sido Mbappé, Haaland y Bellingham. Probablemente los tres mejores futbolistas del momento. Bueno, no vimos... Yo no me fijé en el Arsenal y el Bayern de Muniz, pero seguro que alguna de ese partido fue un churro también. Kein marcó un gol de penalti, pero no hizo con el partido. Esos tres, los peores. Y la mayor ilusión de los cuartos de final, la miña mal, también flojo. Sí, es verdad. Bueno, pues nada. Lo dejamos, lo dejamos. Así está el fútbol. Por cierto, recordar que el Barça nunca ha perdido una eliminatoria. De Copa de Europa, cuando ganó fuera el primer partido, sí le sucedió en otras competiciones. Recuerdo aquel 0-4 con el Colonia, o aquel 1-4 con el Metz, en Recopa y en UEFA. Pero en Copa de Europa, que le ponen los cinco sentidos, nunca se le ha dejado remontar una eliminatoria en casa. Mirad cómo le va al Atlético Madrid cuando gana por uno la ida. A ver si suele pasar. Minguella y Dani. Bueno, Dani, hasta ahora mismo. Minguella, gracias y un abrazo. Un abrazo fuerte a todos. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, ¡qué calor! Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero, sin alcohol. Cero, cero, sin alcohol. Tinto de verano, sin alcohol. Don Simón. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿De una? ¿Has mirado lo de la Leti? ¿Qué tal le va cuando gana por uno en casa? Me ha dado tiempo a ver las tres últimas. Las tres últimas las ha superado contra el Bayern, Leicester y Liverpool. La de la pandemia. Esa fue la última que la que ganó en casa por uno. Y encima el Liverpool ganó el partido. Sí, sí, ganó en la prórroga, sí. Vale. ¿Algo más ahora mismo desde París? ¿Oli, Elena, Dani? Yo desde la sala de prensa te digo que todavía no ha aparecido ni Luis Enrique ni Xavi. Supongo que Xavi será el primero en aparecer por aquí, por esta sala de prensa. Vale, pues volvemos ahora en el partidazo con Juanma. ¿Algo más, Antonio, Javi, desde el Metropolitano? No, aquí en Zolamistra ha salido Lino rápidamente el primero y el único de momento el protagonista que ha hablado. Bueno, recuerdo que se pierde Lino la vuelta y se la pierde también Sergio Roberto y Christensen en el Barcelona. Y que este fin de semana tienen partido en esta eliminatoria corta. Por cierto, ¿sabéis cuánta que juega el Paris Saint Germain y cuánta que juega el Dortmund? No juega el Paris Saint Germain, Paco. Ah, es verdad. Le han quitado la liga. Se lo virlaron. Y el Dortmund se juega, está jugándose la Champions. Sí, porque el otro día perdió la quinta plaza. Bueno, se bajó a la quinta, había estado cuarto. Juega ante el Monche Gladbach el sábado a las tres y media. Pues también tendrá que pegarse ahí un arribón. Mañana se cierra la Semana Europea. ¿Qué destacamos de la conferencia, Millán? Tenemos varios partidos en la conferencia. Esto es muy bueno. Pero te voy a contar una cosa. El Olympiakos contra el Fenerbahce después del otro día. Con Mendy Libar en el Olympiakos. Yo creo que es un partido que va a estar interesante. Ya lo sé, lo sé. Está en la Stonville la de Emery, ¿no? Sí, juega contra el Lille. El Liverpool está en Europa League. Juega ante la Atalanta. Y el Everkusen, a ver si sigue sin perder. Con el West Ham, sí. También te digo con el West Ham. Bueno, pues ha terminado la Semana Loca de la Champions. La primera Semana Loca de la Champions. La semana que viene, más. Ayer el Madrid empató a tres. Ayer empataron a dos el Arsenal y el Bayern. Hoy han ganado los dos. El Atlético de Madrid 2-1 al Dortmund. Y el Barça 2-3 al Paris Saint-Germain. Las vueltas ya lo saben. Eliminatoria corta para el Barça y el Atlético de Madrid el próximo martes. Y para el Real Madrid, eliminatoria larga, el próximo miércoles la vuelta en el Etihad en el campo del Citi. El sábado juegan los tres. Atlético-Madrid-Girona a las dos de la tarde. Mallorca-Real Madrid a las seis y media. Y Cádiz-Barça a las nueve de la noche. Enseguida el partidazo con Juan Castaño. Gracias por elegir el tipo de juego. Y el partidazo para vivir el mejor fútbol. Gracias. 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 Gracias.